Música Aquel que vaya pasando, que llegue no pasa nada Echamos la cervecita y se arma la carne asada Aquí en el garage del disco echamos la platicada El vecino que se asome y el perro también que ladra Aquí son muy bienvenidos y también la musicada Aquí en el garage de Tito desmadramos la semana Aquí en el garage de Tito, aquí en el garage de Tito Música Amigos del garage de Tito les mando un fuerte abrazo y un saludo a su amigo Luis Hernández de Los Tigres del Norte Abrazos para todos El garage de Tito, se lo recomendamos, va a estar padrísimo Su amigo Hernández de Los Tigres del Norte, lo recomiendo Bienvenidos a mi garage 33 cervezas Ya aumentaste la cuota La semana pasada fueron 24 un día y 24 el día anterior Ahora fueron 33 No crean que es una grabación, volví a tomar No he repetido el pedo 33 cervezas, Omar y media botella de whisky Y eso que andabas cansado Veníamos para la raza que bueno, para entrar ahí en contexto Veníamos de Ciudad Victoria y el señor dijo Se me hace que voy a ir a la casa a dormir porque ando muy cansado Y se terminó echando 33 cervezas No mames, güey No lo digo con orgullo, pero la neta, güey Ya me siento hasta mal No físicamente, pero mentalmente Sí, güey ¿Tú cuántas estás llegado a tomar, Omar? No, yo de poquillas, güey A lo mucho, a lo mucho, 18 ¿Y así quedan? 18 y me mamé ¿Dónde nos cabe tanta mierda? Bueno, yo en este caso estoy así como que justificado Pero tú no, güey No, mames, güey Es un chingo de alcohol, Omar Ya no tomes tanto 18, es un chingo La raza que nos vaya a ver a los shows ya nos mande cerveza Ni tequila, güey Whisky, sí Porque no engorda Mira dónde estamos sentados, compadre En esta madera que la verdad Nos lo mandó nuestro gran amigo, compadre Desde un inicio dijo Yo se lo voy a mandar para que agarren madera buena, güey Se llama nada más y nada menos que Maderas y guacales, compadre Garza ¿Dónde está ubicada? Ahí están en Guadalupe, compadre Ahí en Avenida Guadalajara Ah, sí, ya di por tránsito, ¿no? Maderas y guacales, garza, compadre Así se llama Ahí de mi compadre Benjamín Que nos hizo el favor de darnos esta mesita En la cual estamos sentados Ya para que nos aguanten nosotros, compadre Es que está bien maciza Y esta la mesita y también Güey, todo el vinche El vac, ¿le llaman? ¿Cómo le llaman? Sí, el vac El vac del programa, la escenografía, pues Bueno, pues Maderas y guacales, garza Gracias ahí por ser partícipe del garage De Tito el ranchero Un saludo para el buen Benjas Que ya tenemos rato Bueno, al menos yo tengo rato de no verlo Pero le mando un fuerte abrazo Está igual, mi compadre Benjas Sí, bueno, me toma de la madre Es que yo como soy una persona muy emprendedora Sí, yo lo sé Me dicen algo y me prendo de volada Yo pensaba que vendía esas cosas No, no Sí soy una persona muy vengativa ¿Por qué? A mí me acaricien y me vengo de volada Gracias, mamá Hablando de ese rollo, Tito Te quiero contar algo A ver, dígame Ya conseguí un jale Un trabajo Y de mi mujer y yo, compadre Ah, con madre Que sea así en pareja, güey Ahora, ¿qué van a hacer? Vamos a ser actores de una película porno Actores de película porno O sea, te va a tocar darle a tu señora por todos lados No, a mí me tocó el papel del señor que se va a trabajar Valió madre el pedo, compadre Yo las pasadas, estaba ahí en el cuarto Pues me estaba automotivando, va Oye, ahí estaba y la chingada de repente, güey Pues viendo las películas, güey Y que entra mi vieja por la puerta ¿Y te cachó, güey? No, por la puerta de la película Que la voy viendo Que esa yo la conozco Esos chichis son mías Oye, güey Es que la neta en el rancho pues hace tantas cosas A mí me gusta ver mucho las películas porno ¿Y eso? ¿Para qué, Tito? Pues nada más para ver si al final se casan Pues iban a las novelías, se andan un besito, se andan casando Se andan casando con un besito nada más Y imagínate ya estando acá en acción, Omar Es que ahí son bien positivas y bien religiosas las muchachas Pues les pagan un chingo de dinero, ¿cómo no? Sí, pero nada más están así Oh my God, oh my God, yes, 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 oh my God La que es este... ¿Cómo se llama mi sobrinita? Jime Ajá En las películas Es que la neta, güey Como uno siempre anda crudo, compadre Siempre andas aquí como que... ¿Y sabes cuál es el pinche pedo de este rollo, güey? Que mañana tenemos otro evento y vamos a tener que tomar Otra vez, güey Hijo de su madre, güey Yo no sé en qué vamos a parar, Omar ¿A dónde vamos a parar? Diría el gran Marco Antonio Salís Sí, güey, no manches, güey Pero bueno, ahí la raza ahí que siempre nos está viendo Agradecidos con todos y cada uno de ustedes Que en verdad sé que se la pasan muy chingón Con todos los comentarios Los leemos los comentarios Sí, todos Y ahorita vamos a mandarle también saludos a la raza Que siempre dice Yo siempre estoy presente en el garage de Tito Y no sé qué pedo Y saludos para mi prima no sé qué Y para mi primo el puto Y para Beto el puto Un saludo para Beto el puto Beto el puto, mi compadre el pariente Eh, que ese ya lo traíamos de bajada En el programa pasado Eh, que estuvo Zagar Estuvo Zagar, exactamente Estuvo ahí muy chido Yo la verdad lo vi, compadre Yo iba en carretera Pero me puse a verlo De repente sí ve la señal Pero de repente veía Y nada más decía Se quedaba en Beto el puto No le vayan a escribir ¿Dónde está Beto el puto? No, sus redes sociales no son para que le estén chingando No, no, ¿cómo crees, Omar? Al Beto pariente Para que ni no le escriban que es Beto el puto, por favor Oye, qué buen apodo le pusimos, güey No le pudo haber puesto otro, otro, este Apodo mejor que Beto el puto, güey Le mandamos saludos Que nos acompañó, por cierto Cuando estuvimos ahí en Zagar El día 27 de septiembre Ah, sí Ahí estuvo el pariente Ahí con varias razas importantes del medio Y bueno, vamos a dar inicio No sin antes también agradecerle, compadre A Ray Caps Ray Caps siempre, compadre Siempre está aquí presente en el garage Desde que estábamos en el rancho con Tito el ranchero, compadre Ahora tenemos Ray Caps, compadre Mira nada más Hoy nos trajo varias gorritas, güey Mira No manches, qué chulada, güey Mira, así nada más para que se vea bonito Y aquí, aunque usted no lo crea Tenemos al dueño Al dueño de Ray Caps Por primera vez va a ser su aparición Aquí en el programa Véngase, compadre, véngase, véngase Usted no se lo imagina cómo es Aquí lo va a ver totalmente en vivo Mira nada más Mi compadre Sergio Mira nada más Ah, porque nos traes un regalito también Sí, para ustedes Muchas gracias Oye, qué chingón, güey La verdad, gracias La raza no te conoce Pero para que vean todo el mundo Que compadre Que la raza emprendedora A cualquier edad es bueno ¿Verdad, compadre? Sí, la neta Pues ya tenemos Vario tiempo en este negocio De las gorras Y pues gracias a Dios Nos ha ido muy, muy, muy bien Y ya Pues ahorita ya llevamos Unos dos años y medio En este negocio Y ya tanto manejamos mayoreo Como menudeo Cualquiera de las dos cosas Así que la raza que quiera decir Bueno, yo también quiero emprender Mi negocio de gorras Comuníquese a Raycat.mx O si no, mándenlos ahí En el Instagram Así venimos como Raycat.mx Y ahora, ¿qué es lo que nos traes, compadre? Veo que siempre andas a la vanguardia Con las gorras Esta gorrita, ¿qué onda? Mira, esa le estoy echando el ojo, güey Sí, mira Esta es la nueva colección De Barbas Hats Con una colaboración con Baez Un diseñador mexicano Que la neta le hace Le hace ropa Tanto a Edwin Cas Nathaniel Cano Entonces, esta marca Hice una colaboración Con ese diseñador También traemos Lo que viene siendo la Dandy Hats También una colaboración Con Rude Awakenings Que es una marca también De Los Ángeles Esta pues fue una Una temática de Jehová Ya que la otra marca Es religiosa Ok Y por último Pues traemos Las 31 Hats La nueva colección de 31 Que es una temática De primer aniversario Para ellos Y es de Nueva York La raza dice Bueno, yo lo he visto con Tito Pero yo vivo en Guadalajara ¿Se lo puedes mandar? A cualquier parte Tanto de México Como de Estados Unidos Ah, ya nos internacionalizamos Sí, a todo el mundo Ya mandamos ahorita Oye, que a todo dar Entonces ya lo sabe Si usted quiere una gorrita original No ande comprando piratas Porque la verdad La calidad no es la misma Este le va a durar con el sol Le va a durar con la lavada Es una calidad Este, nos pueden mandar Este, nos pueden mandar su pedido De mayoreo De menudo Si solamente quieren una pieza O dos O tres Las que ustedes quieran Se las podemos mandar A cualquier lado Ay, pues aquí está Raycat Presente en el garage De Tito Muchas gracias compadre Gracias Sergio Gracias también Por haberte atrevido A pasar aquí Ante las cámaras Que mucha raza No sabe Quién eres Quién era el dueño Pero bueno Aquí está el dueño Y el distribuidor Usted va Cuando platique con él Por mensaje Va a decir Yo lo vi En el garage de Tito Y sé que la confianza Está en tus manos compadre El aplauso fuerte Para Raycat Gracias Estas compadre Te las llevas O las que vamos aquí Mira, llévatelas Porque si no ahorita Vamos a empezar a tirar todo Porque ya sabes Que nos vale madre Entonces vamos a estar ahí Haciendo el desorden Con las gorras de Raycat Punto MX Están chidas Todas las gorras de Raycat Hombre Todas las compadre Ahora sí que la que le ponga Es la que pida Siempre es la mejor calidad Ahí con Raycat.mx Y ya estamos listos Omar No hombre compadre Yo estoy bien emocionado Aunque no se me note tanto Estoy muy emocionado Porque Como dices tú Le arrastra la porronga Le arrastra la porronga Y ya llegamos Porque estamos Con nuestro primer invitado De esta noche Usted se va a poner a bailar Se va a poner a cantar Se va a acordar De aquellas músicas Cuando bueno Yo estaba joven compadre Alrededor de no sé 16, 17 años Yo ya las bailaba Compadre Estaba en la preparatoria Álvaro Obregón Y ya andaba sacando La tarjeta roja Compadre Ya Nuestro siguiente invitado Bueno Nuestro primer invitado De esta noche Usted ya lo conoce Pero bueno Le mandamos una semblanza Para que corrobore Quien es el invitado De esta noche Él es Paco Barrón Zundortáñez Clan Zundortáñez Clan Amor 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 Ya no sufras más Ya se va a realizar Aquel sueño de amor Que tanto anhelabas Y yo Y yo Voy a quedar Muy triste Ya Faltar las ganas Y ni importa La esperada Yo sé Que no fui para ti Lo que sucedió Se perdió En la nada Es triste Para mí Que no No importa Ya Voy a quitar Mi raya Te dejaré Te dejaré Que tenga suerte Mi alma Que seas feliz Aunque el fin de mí No tenga calma Hoy es sufrido Pero no hay de morir Aunque me hagas Faltar Me tocó Pero te agarraré Esperaré ¡La esperaré Con la calma! Besoy que la amor Te achora ¿Qué es lo que te deseo que seas muy duro, muy feliz? ¡Gracias! Me dejaré, me dejaré Que tenga su muerte mi alma Ese es feliz, aunque yo sin ti No tenga nada Voy a sufrir, pero no he de morir Aunque me desvalda Me ocuparé, pero te agandaré Te esperaré y no volcarlo 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 No, nunca Estará nada más internado, pero vivo Oye, gracias mi Paco, gracias de verdad Muchas gracias, no, fíjense que no estoy jugando Pero bueno, yo creo que hay que ser un... Yo se me he dicho una cosa El ser humano tiene que ser como es real Hay que ser común y corriente Exactamente Yo creo que todos tenemos derecho A convivir con amigos, a convivir con la gente Pero también el trabajo es importante Ahora, permíteme feliciarte Porque te veo muy activo Los veo muy activos en todas partes de Estados Unidos Acá en las redes sociales Onde quiera los veo y me da muchísimo gusto Que hayan caminado tan lejos No, no, muchas gracias Al contrario, tú que has... Ahora sí que has, este... Traspasado fronteras, mi Paco Estar, este... En muchos lugares que la gente... Que muchos de los artistas quisiéramos estar ahí, güey Estar en Paraguay, Brasil España también España, compadre Vamos llegando a España La tercera gira O sea, hay que llevarnos para allá No, compadre, ya quisiera yo, hombre Estar ahí contigo, este... En un escenario No, no, no trabajando Porque ya, ya... No me van a entender los chistes Pero... Pero a lo mejor... No, así, ¿eh? No, así como no, güey No, no te quieras Mucho paisano Mucho paisano Y también el latino Es groserío Ya lo sé A su forma Además, hay que adaptarte Las palabras que usan ellos allá Ya ves la mina Ya nada más la comamos ahí las palabras Bueno, todo lo que has hecho Te lo has ganado, compadre Porque la verdad Eres una persona muy trabajadora Desde muy chico Iniciaste, compadre ¿Seis años? ¿Diez años? Fíjate que a los seis años empecé a cantar A los diez Todavía le sigo intentando tocar el acordeón Desde los diez años Desde los diez años el acordeón Tengo treinta y cinco años ahorita Ay, hijo de la chinga Si hago las cuentas A lo mejor no me salen Porque yo... Yo a los quince años Traía una murrita, compadre Ya andaba bailando la de Norteños Clan Tengo pinche yucazo Con esa canción, compadre No, pero dijo un amigo mío Armando Cárdenas Dijo Oye, pero ¿cuánto está cumpliendo? ¿El treinta y cinco? No, no te estoy preguntando la carrera ¿Cuántos años? No, pero estás chavo, Paco Y aparte te notas muy joven, güey Si tú dices que tienes cincuenta Nadie te lo va a creer, güey No, no Ni sesenta No, menos Hoy andamos a los picos Hoy andamos a los picos La verdad que chulada, compadre Voy por este lado también Para saludar aquí, compadre Caballero, ¿cómo está, compadre? ¿Cuál es su nombre? Oscar Cruz, compadre Oscar Cruz, compadre Gracias también por estar aquí en el programa, compadre ¿Cuánto tiempo tiene ya acompañándome, compadre Paco? Eh... Ya tengo un año y medio Acabas... Eres nuevecito de paquete Todavía Comparilo con esos cachetotes que tienes, compadre Si no tuvieran pezones, se los mamaba, hijo de su pinche, madre No me frío, compadre Para guardar también nueces de amar allá Para guardar nueces, sí, compadre, huevo Pero no, pero como que ya no eres de buen comer, sí Sí, compadre, pues... ¡Bruto! Ahí está, me respaldó mi compadre Amar Es que ese es... Esto de todos los gordos, huey Entonces decimos No sé por qué estoy gordo y casi ni como, pura mamá, huey Sí comemos, compadre ¿Qué comida favorita, compadre? Eh... Toda Toda Los taquitos Sí, no, de todos ¿Qué comemos? Lo que haya Lo que haya ¿Con salsa o sin salsa? También con salsa y sin salsa Y para tomar, ¿qué tan bueno eres? Eh... No, tomo poco Eso sí, eso sí, para qué me meto Tú Así como tú Hola chingados ¿Qué más quisiera? Pues ahorita le vamos a estar ofreciendo también ahí a mi Paco de Olo Este, ahí hay whisky, hay agua, hay refrescos, hay cerveza Lo que quieran, están en su casa, compadre, están en su garage Haz de cuenta que aquí estamos en el garage de la casa, compadre Afuerita pendejeando Y entonces pues aquí todos son bienvenidos, compadre Muchas gracias, Matito, gracias No, acá las percusiones, mi compadre Jorge Barrón Jorge Barrón Jorge Barrón Tú toda la vida con... Y compadre, ¿y cómo te has sentido ahí con Paco? Que siempre se renuevan, siempre es música diferente, pero música bien mamalona No, no, pues... Este... Ya tanto tiempo que tenemos juntos, ya... Ya sabemos, más o menos Ya con la pura mirada, saben a dónde van mi Paco Sí, más o menos Y una pregunta No voy a escuchar, es mamón No, 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 no No, no, ¿qué te puedo decir? No porque sea mi hermano, pero no ¿Cómo se siente esa vibra desde que estaban ahorita hace rato ensayando? Ahí, este... Luego, luego se siente mi Paco Cuando se llevan a toda madre todos Oye, allá con el baterista también, ¿qué es tu hermano? Tu hermano Sí No, estábamos acá, risa, risa Porque le mete un entusiasmo a la batería, compadre Y siempre con la sonrisa y siempre le pegaba Entonces a mí me daba mucha risa Y de hecho ahí se está riendo Porque lo estaba viendo bien activo Pero siempre con una sonrisa A pesar de que anden cansados y todo Siempre dar lo mejor de todos lados Siempre han estado conmigo ellos toda la vida Mi hermano, el mayor, es el que Cuando yo tenía 10 años, caminábamos Ahí en Escobedo, caminábamos De perdido como unos 10 kilómetros Y él me hacía favor de cargarme la acordeón Pues yo estaba ahí Por lo pesado, sí Por lo pesado, y él tenía 10 años Y él me cargaba la acordeón Y andábamos por toda la vereda Ahí en Escobedo Ahí las encinas Hasta por allá por la hacienda Ay, qué chinga, cargaré la acordeón Y la batería también ¿Cómo te llamas, compadre? Y echaba barrón Salud barrón Y mirando que tengo cuervo para cargarla Ay, entonces toda la vida tocando la batería Toda la vida, pero... ¿Le sabes a otro instrumento O nada más a la pura batería? No, no, no más esto Ah, sí Él quería que tocara bass A fuerzas Y me decía, mira que sí, quiere decir Y no me gusta eso No me gusta eso Pura batería O sea, te gusta la batería O sea, te gusta la batería Pero puedes tocar las percusiones O no No tan... Bueno, es que, bueno Para todo tiene su don, ¿verdad? Cada quien su don Pero lo bueno es que no tomas, entonces No, para nada O sea, si le damos una cervecilla No se la va a tomar Ahí la va a dejar Nomás la veo Nada más por educación Oye, y tenemos gente de Linares también, compadre Linares de Nuevo León ¿Cómo te llamas, compadre? ¿Cómo están? Soy Carlos Núñez de Linares de Nuevo León Mi compadre Carlos Ahora sí que nomás ahorita estaba ensayando Pero era así, compadre, los dedos Se le deslizaban como tejera mantequilla A ver, hazme así como le hacía aceitas con los dedos ¿Cuánto tiempo tienes ya tú, Carlos? Eh, gracias a Dios tengo desde mayo Desde mayo Desde mayo aquí con el señor Paco Barrón Oye Ahí andamos echándole ganas Pues que a toda madre, mi Paco Que te hayas hecho de un equipo muy chingón Y si les gusta la música Ensaya, güey Oye, compadre, una pregunta Porque al final de cuentas Tú tocas aquí norteño Pero, ¿cuál es tu música favorita? Pues me gustó mucho el norteño Pues crecí con eso Este, pero lo que es la música Los ochenta, noventas en español y en inglés están Un solillo, un solillo acá De rock ¿En inglés o en español? No De lo que sea De lo que sea, compadre Ahí gritas, Omar Compadre, vas en tu carro con esa música, güey No mames, güey Ya nada más nos falta el carro y el estéreo A huevo Y un buen par de bocinas Ya conocimos a la agrupación Ahorita vamos a estar platicando con Paco Que la humildad, compadre, lo ha hecho grande a usted Seamos sinceros, seamos honestos Gracias a todo lo que tú has sufrido, compadre Has batallado Has logrado llegar hasta donde estás Dices que de los seis años De los diez años ya tocabas el acordeón Llegaste a Monterrey Nosotros somos nacidos en Apatzingán, Michoacán Pero mi padre se vino con tiempo Y nosotros llegamos muy pequeños aquí Y aquí fue donde empezamos todo este proyecto Yo por eso estoy muy agradecido con Nuevo León Monterrey, no se diga Escobedo, no se diga Porque de aquí fue donde nos exportaron Para otros países Primero nuestra República Mexicana Hubierta en todos los aspectos Estados Unidos Y luego nos fuimos a Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú Y ahora yo jamás, mi tito, me imaginaba Que fuera a llegar a otro continente como es Europa Ya llegamos ahora en marzo La tercera gira Y lo que viene más adelante Y la raza que cante tus canciones, compadre Ahí por ahí supe también, fíjate No me dejarás mentir Que de tanto así del éxito que has tenido Es gracias a todo tu trabajo, verdad Pero cuando llegaste a Monterrey Te las viste duras, compadre Sí, muy difícil 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 Difícilísimas ¿Al grado de dormir abajo de un techo de lámina? Un techo de lámina En un colchón dormíamos los cuatro, cinco Y pues todo se goteaba Mi madre santa nos tapaba primero con una cobija Y luego arriba un hule para que no nos mojáramos Ay, pues su pinche Y tú, güey, que quiere llegar con clima y la chingada Pélate la puto No, pero dígate que eso ayuda a él para que él sea una persona de bien A la gente que se le acerca también Porque yo nunca he escuchado que algún fan o alguien diga El Paco Barrón nunca me atendió Lo contrario, siempre te vas hasta la última foto Siempre hasta el último autógrafo y eso habla muy bien de ti Sí, la verdad siempre tratamos de... Pues es una forma de agradecerle ¿Por qué no te vas a quedar un buen rato tomarte unas fotos? Exactamente No nos cuesta nada, compadre Porque al final de cuentas, pues quieren ver al artista Quieren sentirlo Quieren tenerlo aquí y decir Eh, güey, yo soy fan de este cabrón Sí Qué chulada Yo sí soy fan Yo tenía el disco, el primero, donde estaba la de tarjeta roja Y ese fue como el cuarto Bueno, güey, es una portadita azul Y luego ahí salió el de Norteño de Corazón Puro Donde viene Amigo Mío Amigo Mío Ese disco también, Perro también No, pues todas las canciones, compadre Todas las que nos han puesto a bailar No te hagas pendejo y sirveles algo de tomar, güey Eh, sí, cierto Me dijeron que chévere, ¿verdad? Ustedes los tres Eh, no es de huevo tomar alcohol Puede ser un refresco, un agua Mi Paco, ¿quieres algo? Ya traes tu bebida o no sé qué Yo tengo una agüita por ahí, ¿no? Ahí está una agüita Esa mera, compadre Ahí mientras estamos echando la platicada Porque, digo, tantos popurris que has grabado, compadre Has estado, no sé, popurri de Juan Gabriel, popurri de Bronco, de Luis Miguel ¿Has pensado hacer un popurri bélico? Ja, 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 ja Oye, ya anda muy de moda Ya anda muy de moda lo bélico, güey Fíjate, mi tito, que yo no estoy peleado con ninguna de las músicas Para mí la música, siempre he dicho, la música es universal Ajá Ahí para todos los oídos No estoy peleado, simplemente no se ha dado No ha habido una propuesta interesante Vamos a ver los productores que andan con todo ahorita Mi buen amigo Quintero, Tony Le mando un saludo por ahí, un amigo Quintero por ahí anda Anda muy activo Vamos a ver qué sale más adelante Pues podría ser, digo, hay muchas bélicas que están ahorita Pero que eran baladas Eran romanticonas y las hacen bélicas, güey Entonces, ¿por qué no hacer un popurrí bélico al estilo de Paco Barrones? Y sobre todo, está funcionando, que es lo más importante La gente ahorita anda a todo lo que da, eh Dice mi compadre Linares Carlos Que el músico que no toma es como una flor sin aroma ¿Si tomas, Carlos, o no? Bueno, bueno Porque no hueles a nada Tito, pero vemos así, escuchamos la música Sale con madre, pero tenemos a la persona importante Que aparte es el original del grupo que está ahí en los controles Bueno, amigo Panchito, ¿cómo sabes? En el audio ¡Aplauso para Pancho! Pancho, Pancho es un, yo le puedo decir, es un todólogo, es un iluso Pancho ha trabajado desde 35 años atrás Ha sido chofer, ha sido ingeniero Ha entrado en la música, toca saxofón, toca batería Ingeniero de sonido, tiene su estudio también Ah, caray, esa no me la sabía Y ahorita, él siempre está con nosotros arriba del escenario Siempre está, más que ahorita Él dijo, déjame quedarme aquí en la consola Y lo más chingón es que él mismo se paga O sea, no hay pedo Él se cobra, él se paga, él todo Él se da vacaciones Pues bienvenido, la verdad, como les dije desde un principio Es un equipo muy, muy bonito Luego, luego se siente la vibra, compadre O sea, la mera verdad, yo desde que llegaron ustedes O sea, sientes el alma Sientes así como que, güey, este pedo va a salir con madre Porque hay química entre ustedes Y luego con nosotros que estamos cotoreando Que aventamos ahí de repente nuestros chascarrillos Que aguantan bar ustedes también Claro ¿Eh? Traemos un maestro, Pancho Sí, también También es comediante No te metas con los terrenos del tío Hilario Porque cada gente no sale No sale Oye, que a toda madre ¿Qué les parece si le damos una rolita? Claro que sí Una rolita la que ustedes quieran, compadre, ahorita en lo que se acomodan Que deciden qué canción tocar Para echar un traguito Y ahorita le damos también la bienvenida a otro invitado que tenemos esta noche Claro que sí, ¿ok? Ustedes manda mi Paco Una canción de las cumbias que hicimos también hace, hace varios, varios añitos Hoy día se llama, dice, a Escondidas ¡Venga! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahí voy! ¡Hey! ¿Entonces a usted? ¿Estás escondido? ¡Entonces a escondidas! ¡Está escondido! ¡Señor! ¡Señor! O sea, te voy a destaparlo, tío Directa estoy Dr. Kea tu olor No voy a renunciar O sea, como lo tomas perú, no doy mi palabra Tu olor Que te quiero así Yo te amo y que te amas y es mi corazón tan enamorado De verdad yo no soy capaz de poder imaginar a ti Estás teniendo un gilio en mente que te quiero así Aunque estás con heridas Que me quitas tu amor, porque me quitas la vida Aunque estás con heridas, pero que en mi vida Yo sabía que me perdería la razón sin ti y mi vida No sé qué decirte, te apagoneo Firme estoy, te amo tu amor No voy a renunciar No sé cómo lo tomes, pero doy mi palabra Te honoré, que te quiero así Y eso va a estar Que fallas ante un poco condición Yo te amo Y que te amas y es mi corazón tan enamorado De verdad yo no soy capaz de poder imaginar a ti Estás teniendo un gilio en mente que te quiero así Aunque estás con heridas, pero no me digas Que me quitas tu amor, porque me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque estás con heridas, pero que en mi vida Yo sabía que perdería la razón sin ti y mi vida Aunque estás con heridas, pero no me digas Que me quitas tu amor, porque me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque estás con heridas, pero que en mi vida Yo sabía que perdería la razón sin ti y mi vida Solo En después Un de caballeros En los jardines Cualizamos Hace 33 años. ¡Vamos bien, gente! ¡Adiós! ¡Paco Barrón y sus norteños, clan! No mames, yo quiero irme con ustedes a una gira en el autobús. Quiero sentir el desmadre que traen, el cotorreo. Me imagino que cada viaje que se avientan ustedes, ya sea en autobús o en la camioneta, no sé, pero sí estaría bien chido un día que me inviten. Cuando gusten. ¿No llevan cerveza, Tito? ¿No llevan cerveza? Ah, no se puede tomar manejando, güey. No te creas, hombre, que a ti. Pero ya nada más nos bajamos y agárrense. No, 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 la verdad estoy muy contento ahí con la raza. Sería chido mínimo que nos lleven con ellos en el autobús de perdidos. Bueno, ¿y quién te invitó a ti? Me dijo Paco, vamos los dos. Mi compadre Paco dijo que yo podía ir. No le hace que esté atrás. Me vale más la defensa o como el Otzo muy sentado. Aunque te vayas en el remolque con las bocinas. Ah, huevo, no me importa, yo voy. Oye, no, qué chulada. Gracias ahí a la raza que ya nos está ahí viendo, que nos está sintonizando. La gente que todavía apenas va llegando, compartan para que seamos más y más. Y bueno, disfruten de la buena música de mi buen amigo Paco Barrón. Y ya, ya dijo mi buen amigo, mi compadre, todo. Andorondo dijo. Mi hermano casi mi gemelo Paco Barrón. Espera. Sí, cómo no. Igualitos. En nada, en nada. Ni en el bigote. Como dos gotas de agua, compadre. Oye, pero bueno, y ahí en esta noche tenemos también otro invitado muy especial, que se ha estado ahí batallando porque anda bien ocupado, güey. La verdad. Y aparte, está de festejo. Está de festejo. Sí, señor. Oye, pues ahorita que nos platique qué es lo que está festejando y que la raza también empiece a comentar aquí a un excelente amigo, que bueno, este, vamos a la semblanza y ahorita platicamos con él. Usted se va a dar cuenta quién es y va a decir, no mames, yo lo conozco. Qué chulada. Vamos a verle. Aquí me quedo. A alguien que vaya pasando, que llegue no pasa nada. Echamos las... ¿Qué es nomás? No me he visto quién es. El señor que está de 50 aniversario, Botoncito. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oye, mi querido Tito, ¿cómo estás, mi querido? Mi querido Tito, ¿cómo estás, mi querido? Mi querido Tito. Espérame, ya fue mucho pinche saludo. Lo que pasa es que me dijo mi mamá, si ves a Tito, me lo saludas mucho. Mira, Paco Barrón, Paco Barrón. Híjole, mira, Pato Rabón. Oye, bien contento, gracias por la invitación. Gracias, gracias por este... Es más, mira, ¿de una vez o qué? A ver, pues tú mandas, compadre. Mira, mira, mira. A ver, ¿qué nos traes para presumir? Me dijeron que traje algo para el garage, para quitarle a la chingada lo que no sirve. ¿Qué piensas que... Ahí lo quieren poner, póngalo. Ay, hombre, no pasa nada. Ah, muchas gracias, mira nada más, qué chulada, compadre. Pues me dijeron, trae algo para el garage, para el garage. Botoncito, güey. Si eres tú. Sí, soy yo. Seguro. Sí. No me hables del seguro. Por favor, del seguro no me hables. Es que ahí te ves más alto en la playera. No, pero la está levantando, la está levantando. Oye, qué padre, qué buena mancuerna están haciendo, de verdad. Los felicito. Ya no dejes de saludarte o no, güey, me vas a madrear. No, 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 no. Pero qué buena mancuerna, qué buena mancuerna, de verdad. Qué bonito es cuando todos están en parejas, ¿a poco no? Sí, señora. Ayer hicimos una reunión, todo el mundo en parejas, todos en parejas. El gordito con la flaquita, porque no tiene que ser el gordo con la gorda, ¿verdad? No, no, no. El flaquito con la altota, el feo con la bonita. Ya ves que a todos los hombres nos toca una bonita. Sí, sí, claro. Nada más tienes que chingársela al que no cuida lo que tiene. Al que no cuida lo que tiene. Entonces, se hace cuenta que todos con... Llegó un viejito en la reunión. Un viejito con una cajita así. ¿Triste? Sí, y le dije, y eso, dijo, era una cajita, dijo, son las cenizas de mi vieja. Y la puso en la mesa, en la reunión, la destapó. Le dije, ¿pa' qué hace eso? Dijo, es que mi vieja siempre quiso andar en el cotorreo. Al final, irá, nos chingamos a la señora entre todos. Y se fue al cotorreo, güey. 50 años estás cumpliendo, botoncito. 50 años y no se me nota. ¿Pero de edad o de trayectoria? De edad, de edad. Ahora sí que soy un cincuentón. ¿De trayectoria cuántos años somos? 40. De trayectoria tengo 37 años de ser botoncito. Pues casi los mismos que nosotros, compadre, que tenemos de edad 37 años, pero el de botoncito y nosotros de vida. ¿Qué se tiene? Yo tengo 50. No, pues todavía está grande. Está grande el señor. ¿Y todavía se le para? ¿Está bien así? Sí, sí, sí. Te voy a invitar a mi fiesta de cumpleaños. ¿Ah? Pues sí, para romper la piñata. Para romper la piñata. No, luego con eso mira nada más, qué chulada. Aunque no lo crean, mi compadre, botoncito músico también, compadre. Así, músico. Así iniciaste. Así inicié. No, bueno, empecé como payaso. Siempre fui músico desde niño. Por culpa de mentira de mi abuelo. Porque mi abuelo me dijo, tienes que ser músico igual que mi papá. Y yo empecé a tocar todos los instrumentos porque mi papá, decía mi abuelo, fue el hombre orquesta, puro pedo, era mentira. El día que aprendí, le dije, abuelo, le quiero tocar igual que su papá. Dijo, ¿cuál? Pues el que usted me dijo, no, mi papá era panadero. Me echó mentir. Con tal de andar en la música. Claro, pero el chiste es que, pues aquí andamos, haciendo de todo. Yo pensé, siéntate, güey, pues vamos a platicar, todos están sentados, mira toda madre, güey. Bueno, acá le traemos un maquito, compadre, o ahí en la llanta, mire. Oye, ¿y a qué hora sacan los tamales de la vaporera? No, no es la vaporera, es la batería, güey. Ay, perdón, perdón, perdón. Mi Paco, entonces lo aventamos para tu fiesta, compadre. Sí, 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 no quiero mi fiesta. La verdad es que te vas a divertir mucho, es muy, muy, muy bueno, te lo recomiendo 100%. Y lo bueno es que no toma. No, ya no, ahorita no. No, ahorita no, 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 ahorita no. ¿Es verdad o...? No, no, sí toma, pero ahorita no, porque está en proceso de descanso, de desintoxicación. Exactamente, lo que pasa es que en mi show, la gente me empieza una cerveza y empecé yo a hacer una rutina de, pues, de borracho y me funcionó y ahí se fue a las redes sociales. Agréguenme ahorita porque ya mero llego al millón de seguidores y cuando llegue al millón los voy a mandar a chingar a todos. Si de por sí llegan al millón ya los mandan a la chingar a todos. Claro, claro, claro. Es más, cuando sea famoso, ahorita que nadie me conoce, aquí ando, cuando sea famoso como brincodieras, ya no guardan estas mamadas. ¿Qué pasó? O sea, o sea, o sea, voy a venir a todos los programas. Ah, sí, sí. Oye, estamos inventando a toda madre, botoncito. No, no, estoy jugando, güey. Aparte, aquí estamos dejando hablarlo como en otros programas que no te dejan hablar. Mi Paco, tú que ya conoces todo Monterrey y Neboleón, compadre, has oído hablar de la Macroplaza, compadre. Claro, claro que sí. Bueno, desde la calle Morelos, compadre. Sí, cómo no. Bueno, el señor fue el primer payaso en la Macroplaza, güey. Sí o no. Antes que toda la bola de cabrón. No, no, no. Lo que pasa es que, como yo siempre se lo digo a Alan Saldaña, a todos los comediantes, somos de la misma escuela, pero diferente generación. Ellos fueron después, pero yo empecé cuando los mimos no hablaban. Porque después los mimos, espérame, ahí te va. No digas mimadas, por favor. Los mimos no hablaban, pero en un momento el hambre los hizo que hablaran. ¿Qué fue lo que hicieron? Pusieron una nariz y empezaron a hacer show de payaso. Entonces, este de cuando era en la esplanada, cuando salía el elotero que cantaba como Pedro y Fante. Como no, su lada de cabrón. Así es. Es Neptuno, chiquitino. Neptuno. Y sigue estando igual el Neptuno, así. Y los huevillos más chiquitos, obviamente. También te tocó a ti, mi Paco, así trabajar así en calles, güey. Sí, cómo no. ¿A poco? Sí, 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 ya todo el grupo completo y todo. Y me acuerdo muy bien de ahí, de esa avenida, ¿no? Porque por ahí había un hotel muy grande, donde venían unas gentes de por allá de San Antonio. Tres, cuatro camiones llenos de puro gringo. Ajá. Y yo tenía como diez años y todos ahí andábamos tocando con ellos. Ahí les tocábamos ir ahí afuera del hotel. Sí. Y ahora le dije un pesito y un dólar y un dólar. Ay, puto, ¿en dólares? ¿Ya ganabas en dólares? Pues sí, pero el papá se lo llevo a todo. Ya sabía. Ya no te nomás tomé una paleta. Oye, Paco, ya sabía uno decir, Jimmy Wendola. Era el único que se había pedido. ¿Cuánto llegaste a juntar tú así en una bolita, güey? En una bolita, no. Así que te quede de recuerdo. Ay, esta vez sí me traje tanta lana. Pues no me acuerdo de peso. Estamos hablando hace 37 años. Este, pero sí era mucho dinero que yo decía, decía mi mamá, estudia. ¿Para qué? Si estoy en Morelos. ¿Y no estudiaste nada, güey? No, sí, sí. Me asustas, güey. Pues yo no sé qué pedo. Todo es show, todo es show. Todo es show. Tú maquillado no hay que creerte nada. No, no, soy bien. Entonces no tienes 50 años. No, sí tengo 50. De hecho, todo el tiempo ando pintado. Todo el tiempo estoy pintado de payaso. Ahora, desde hace un año y medio para acá que saqué a Botoncito, todo el tiempo estoy pintado. La otra vez llegué desmaquillado a mi casa. Dijo, mi vieja, pásale antes de que llegue el payaso. En su momento tuviste como dos años o tres de Dani Delgado, ¿no? Sí, fui. No, estuve siete años de comediante. Fui siete años. Dejé de ser payaso para hacerme comediante. Sí, sí, sí. Porque yo no quería andar diciendo pendejadas, pero mírame ahorita. Dijo, brincodieras, dale y te va a funcionar. Y ahora soy como la Liru Pizza, corrientito, barato, pero ando en todas las fiestas. Sí, la verdad que no has parado, no has parado de estar ahí en las fiestas. Te veo muy activo en las redes sociales también, compadre. Fíjate que yo creo que hice de Botoncito en un año y medio lo que de Dani no alcancé a hacer en siete años. Porque la fincha pandemia se atravesó y nos dio en la torre a todos. ¿Qué crees que haya pasado, compadre? ¿Por qué se identificaron más con Botoncito? Porque a la gente le gustan los personajes, definitivamente. La comedia en Monterrey. ¿Qué? Ahí está, ahí traigo uno. Pero viene vestido de jarra de Kuley. Ah, no, perdón. Pásenme las tortillas para la carne de trompo. Oye, pero es que la comedia en Monterrey está identificada en todas partes de la República porque yo ando patado solita, se llama Girándola de Risa. Acabo de ir a Chapas, acabo de ir a Chapas. ¿Se antes llegaste, güey? No, y en Chapas era, me eché una chirigüilla. ¿A poco? Qué vieja de gritar, ay, Dios mío, gritaba, ay, güey, chilopostli mío. Pero. La de Chapas es nuestro productor, güey. ¿Por qué? No, no, es de Chapas. Es de Chapaneco. Es Chapaneco. Fernando Ruiz. ¿Se ve en el tamaño o es Chapaneco de Chapas? Las dos, de las dos, güey. Pero mira, anda de productor. Yo le hubiera dado, no sé, una patrulla o le hubiera dado un carrito de cacahuates o algo para que estuviera fuera de las de Telmes. Ah, huevos, se andan vendiendo. Oye, Paco, hablando ahorita aquí con botoncito de tantas cosas que le pasan a este hombre y con todo lo que ha vivido, yo te quiero hacer una pregunta a ti. Sí, tú, ¿a quién admiras en la música? ¿Por quién te dijiste, sabes qué, güey, pues yo quiero ser músico por cierta persona o por cierta agrupación? ¿Quién fue tu inspiración? Bueno, en la música grupera siempre lo he dicho a don Ramón Ayala. Ramón Ayala. Ramón Ayala, la verdad. Hay muchos talentos acordeonistas que por ahí suenan, pero siempre de mucha vida. Cuando yo tenía, antes de los 10 años, yo siempre dije que yo quería ser como Ramón Ayala. ¿Has alternado con él? Fíjate que sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hicimos alternado juntos en varias ciudades. Una de ellas en Houston y San Antonio y hemos andado en Estados Unidos. Aquí, fíjate que aquí no se ha dado, aquí en México no. Ok. Te tenemos una sorpresa, compadre. Desde este momento le vamos a la bienvenida nada más. No te creas, güey. Ahí estoy yo así. ¿Cabiste? No, yo dije, ya se va a hacer el dúo aquí en Mamalón. Ay, entonces Ramón Ayala, fíjate, yo también. De los que admiro así, de esa música. No tienes que decirlo, botoncito. Ah, de música. No, de música, de música. Y de payasos, pues, a brincos, güey. Yo sé, todos. Todos admiramos a brincos. ¿Sabes por qué? Porque él es la mera punta del tren. Como quiera me la pela, pero somos la... No, es mi compa, es mi compa. Yo lo sé, compadre. Para que no pienses que hacer concursos aplica como... Ok. ¿Eh? ¿Me le bajaron el micro? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es de reban. No, así se entendió. Entonces, él es... Yo siempre lo digo en todas partes. Si él no hubiera despuntado, o así como la despuntó, nos ha dado trabajo a todos los payasos. Claro que sí. Porque hoy tú puedes ver en todos los bares a todos los payasos publicados. Puedes ver que todos los payasos hacen show de adultos. Sí, güey. A ver qué van a hacer después, ¿verdad? No, no, pues, son altibajas, ¿verdad? Tú también tienes un gran maestro que es Boni Boni. Ah, sí, yo soy alumno de Boni Boni. De Boni Boni. Por eso no quería decir yo, Fren, Bendejadas, vestido de payaso, pero... Porque él es una... ¿Todavía vive Boni Boni? Todavía vive. Allá por, en Guadalupe, allá por Serafín Peña, en Eloy Cabazos, allá está la casa de Boni Boni. No, vive en Juárez. Ya se cambió. Ya se cambió. Ahora dónde vive. Vive allá por... ¿Cómo se llama la que está acá derecha? La colonia esa... Valle del Roble. Ándale, allá, allá. Ah, sí. Pero bueno, le mandamos un saludo a Boni Boni, que de verdad tengo muchos años de no saber de él. Hay un meme bien de Boni Boni que se va a quedar para siempre. Cuando baile el ratón va a quedar lo que siempre ponen. Cuando me levanto en las mañanas y quiero cagar el palo. Y tal Boni Boni. Pues vamos a ponerle sabor mi Paco, ¿qué te parece? Claro que sí. Que eso venimos, ¿qué dice? Que ustedes digan. La raza que ya va a estapar un botecito, ábralo de una vez ahí en su casa, porque lo que va a oír a continuación, va a bailar, va a cantar, va a aventar a la vieja. Y a tomar un poquito, nada más. Y tú, va mejor mucho. Tú manda mi Paco, la que tú quieras, compadre. Y ahorita estamos... Los clásicos que hicimos de Manéctor Ronda Mayor, se llama y dice, ¿por qué? ¿Por qué no vienes? Venga. Venga. ¿Por qué no vienes? Venga, chéven. Ahí chéven. Todo el llanto de mis ojos se ha secado Y ya no puedo llorar más Y mis labios he cansado de llamarte ¿Por qué no vienes? ¿Dónde estás? Las palabras más hermosas de cariño Solo en tus labios yo las oí Y yo no sé si es verdad tú me querías O te burlamas solo de mí A todo el mundo le pregunto si te han visto Y la respuesta no me la dan Y yo no sé por qué ni diablos te has metido ¿Por qué no vienes? ¿Dónde estás? Y yo no sé por qué ni diablos te has metido Y yo no sé por qué ni diablos te has metido No me la dan Y ahora sé Porque ni diablos te has metido Porque no vienes ¿Dónde estás? Porque no vienes, vamos a caballero, gracias ¿A poco no se está en China? ¡No, me la en qué! El cuero, el cuero, güey La piel, la piel chinita, compadre Oye, sí, la verdad, mi respeto, señor Paco Barrera Yo tenía un disco pirata de usted ¿Cuál era? El que tú tenías un teges pendejo No, pensé que uno era pobre Pero de verdad, con toda la admiración Para el señor Paco Barrera Sí, cómo no, compadre El popurrí de Mickey No, tantos popurrí que tiene Pero el popurrí de Mickey era como que Para los jovencitos Este, pero en general El popurrí de Mickey sí te aventó Para todos lados Fíjate una cosa importante Es algo que nos está pasando Yo también no lo creo Hace 28 años del popurrí de Mickey 28, 29 años más o menos Y me gustaría que vieran Por ejemplo en España En Estados Unidos Van muchos jóvenes a escuchar el popurrí de Mickey No sé qué se deba No ha pasado De modo el popurrí de Mickey No ha pasado Y a lo mejor piensan que es nuevo Yo creo que sí Sí, porque me ha tocado ver jovencitas De 16 años, de 17 años Es más Me han estado contratando mucho Para que enseñaras Y yo les digo ¿Por qué el popurrí de Mickey? ¿Sabes qué pasa también? Que el TikTok es una más muy fuerte Para que los jóvenes agarren música Exacto Y le ha pasado a muchos grupos Quiero mencionar un caso ahí muy especial De los hermanos Mier Que la de miedo de ti La sacaron en TikTok Y de repente fue un madrazo Hermanos Mier Otra vez Después de No sé, 30 años Que grabaron la canción Se fueron hasta Paraguay Con esa canción La pusieron en TikTok Y allá fueron Y dieron unos cabronazos allá Los Mier Con esa canción Ya salió Ya salió la aplicación De los testigos de Jehová ¿Cuál es esa? Se llama Toc Toc Ya ves que te toca la puerta en la mañana ¿Qué pasó cuando le abrieron a unos testigos? Dijo, va güey Que andaron a su casa No te sabes de saber Sí Es el chiste de todos Es que el otro día Me tocó en la puerta Dos señoras Somos las hermanas de Cristo Les dije Pues que hay conservadas Chiste caladito Pásenle Pásenle Y luego pues que no habían Ya no podían platicar O sea Porque no sabían Nunca les habían abierto la puerta Entonces dijo Y ahora que les decimos Nunca nos abren No saben ni qué chico Nada más estaban en el bañado De tocar la puerta Los testículos de Jehová No, los testigos güey De testículos Porque vienen de dos en dos siempre Y no entran Y no entran Se quedan en la escuela Somos los testigos Ay ¿Y qué ¿Qué andan haciendo? Pues que vamos a platicar ¿Cuántos son? Somos tres Pues platiquen entre ustedes Oiga ¿No quieres ser testigo? No Yo no estaba ni en el accidente El niño El niño Señor Paco Barrón Disculpen Estamos aquí diciendo Mamá El niño El niño que era bien pobrecito Pero bien pobrecito El niño Santa Claus Nunca le había traído regalos Porque Santa Claus Nomás le trae regalos A los niños que comen bien Ok Entonces pues ¿Se trajo algo? Y el niño pidió al pinito Y dijo Niñito Dios Esta Navidad Primero quiero que le tragas ropa A las muchachas que tiene mi papá En su celular Y a mí me encantaría Que me trajeras Un patín del diablo Y que se hace el milagro Parece el diablo Ahora el hijo de su pincho mal El patado Yo sé que a lo mejor Estoy contando chistes Que el tito ya contó ¿Verdad? No, no, no Pero está bueno el chiste Es que los chistes Yo soy el hermano Para los chistes Mucha gente dice Cuenta chistes Sí cuento Pero la verdad Nunca me acuerdo De lo que va en medio Del chiste O sea me acuerdo el final Y lo digo Por ejemplo Maré El de que se cayó Y él ya sabe Por dónde va Pero yo soy malo Para contar la historia Pero este güey Cuando yo lo veía En el club Yo decía Ese güey es un reban Porque se ríe solo De sus chistes El que si no me rega Yo aquí chico Se ríe güey Pero vendías el chiste Entonces ya no más Porque me daba risa Me daba risa O sea la verdad Hay chistes muy pendejos Que dices tú güey Qué pedo Por ejemplo Aquel chiste que dice Que porque no hay zacate En el cielo ¿Por qué? Porque se lo come El cordero de Dios Entonces O sea Chistes así bonitos Que me daban un chico de risa ¿No te explicaron a ti Cuando te hiciste comediante La de la reunión de comediantes? No La reunión de comediantes Sí porque ya es que Se juntaban los de la vieja escuela O sea hay convención No no Reunión de comediante Los de la vieja escuela Se juntaban Y a mí cuando me integraron La primera vez Yo me hice comediante Entonces estaban todos Treinta y cinco Y todos se reían Ja 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 Y yo Veintidós Y ja 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 Y yo dije Chinga reunión Dijo lo que pasa Que tenemos los enumerados Del uno al doscientos Ok Y cuenta uno Para que veas Ya los tenemos enumerados No los sabemos de memoria Y yo de pendejo Veintiséis Y todos los comediantes Cuarenta y cinco Y todos así Y le pregunté Al que me llevó ¿Por qué no se rían? Dijo Es que no los cuentas Con gracia Ja 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 Yo me sabía Pero el treinta y dos Ja 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 ¿Y el sesenta y nueve? Y el sesenta y nueve ¿Tú sabes cuál? ¿Eh? Clásico Ese es el clásico El sesenta y nueve Ya existe el setenta y dos Ah chingadas El sesenta y nueve Más tres deditos Aparte Pues sí Otrocito ¿Tú sabes A qué velocidad Se hace el amor? ¿A qué velocidad Se hace el amor? A sesenta y ocho Kilómetros por hora ¿A sesenta y ocho? Porque el sesenta y nueve Te volteas Mira, mira, mira Como el sesenta y ocho Oh, bobotoncito Señor, cuántos Déjale pregunto algo ¿Cuánto tiempo Ha durado usted Lo más que ha durado De viaje? ¿De viaje? Sí, sí O sea, una jirita Que se haya aventado ¿De viaje, de viaje, de viaje? No, no De viaje O sea, que se haya ido Haga da cuenta Que lo contratan aquí Comodita que dijo Fue a Que le piden Lo de los quince años Y eso dos meses dos meses yo le platico esto porque yo tengo poquito que salgo, tengo un año y medio con botoncito y tengo, gracias al TikTok tengo como seis, siete meses que no duermo en casa entonces el otro día duré diez días fuera de casa diez días, llegué a mi vieja taco estaba sin calzones y levanté la colcha y esa madre estaba así y le dije y eso dijo, es que está sonriendo porque ya llegaste y le toqué y estaba mojado, le dije, pero está mojado dijo, es que estaba llorando ya no más te extrañaba estaba lagrimeando eh botoncito, no batallaste para ser de payaso de infantiles a dar un giro de comedia de adultos pero por qué te cambiaste para empezar de adultos mira yo quería llegar a la casa de Oscar Burgos toqué la puerta y me dijeron Oscar Burgos no contrata payasos porque nunca le gustaron los payasos así es hasta que vio números con brincos no, no, no tampoco nunca no, no, no o sea no le gustan los payasos no le gustaban los payasos o no le gustan entonces yo dije bueno, yo quiero llegar a la casa de Oscar Burgos y empecé a trabajar en desmaquillarme y hacerme comediante empecé a estudiar comedia empecé a estudiar cómo escribir comedia y hacer diferente a los a los comediantes para no que no pasara lo que pasa luego a veces que cuentes el chiste de otro entonces pues resulta que un día saco el personaje de payaso y pum así el primer día las redes sociales se fueron pum así disparadas entonces dije bueno ya lo logré ahora quiero llegar a los bares entonces un día alguien de ahí de la casa de Oscar Burgos yo llegué maquillado de un evento y tenía que ser payaso y comediante payaso y comediante ok porque yo estaba haciendo eventos de adulto entonces me dijo ¿y por qué no trabajas maquillado? le dije es que Oscar no quiere dijo yo me encargo y lo lo convenció me metieron y de ahí para adelante ya no volvía ya no me volvía a desmaquillar ahora trabajo puro botoncito y así duermes así duermo sí son hombres Paco tú también has batallado así has tocado puertas de que soy fulano de tal ayúdame sí como no fíjate que sí tocamos muchas puertas y lo digo ahorita siempre lo he dicho en el tiempo que tengo de carrera yo le tengo mucho que agradecer a la familia Chávez Mingo Chávez el señorón en paz descanse y a todos todos los hijos porque fueron los únicos que nos abrieron las puertas de la izquierda en aquel entonces y tocamos varias puertas la verdad hace siete y ellos son los que nos dieron la oportunidad qué chingón güey fíjese que el talento abre muchas puertas pero el ser agradecido las mantén abiertas que es lo que estás haciendo tú a agradecerle ahí a los Chávez en la cual este pues te creyeron en ti en el grupo en todo y fierro güey antes que se vendían los discos cuánto llegaste a vender cuando era bueno con los Chávez recuerden cuando el disco de oro eran cien mil copias antes bueno me dieron dos en México por el Popurrí Mickey y dos en Estados Unidos después sale el de Juan Gabriel y donde viene Tarjeta Roja me dieron uno de oro aquí también y uno en Estados Unidos y luego después viene dice el Popurrí Enrique Iglesias yo ya no quería grabar Popurrí porque era era mucha la crítica era mucha la crítica entonces yo ya no quería grabar Popurrí porque no me no me contaba la carrilla pero la prensa de repente en algún momento fue 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 criticado o sea criticaba bien un canijo pero está con madre el Popurrí de Enrique Iglesias y el reggaetón también está bien mamá bueno ahorita llegué en el Popurrí de reggaetón que fue desde la última que hice conmigo me habló un día estábamos sentados en un restaurante ahí con una cheva un lunes un partido de americano y me lo voy topando y le dije Pau ¿qué estás haciendo? le dije me voy a Sudamérica pasó mañana ¿por qué no haces un Popurrí de reggaetón? fíjate si le está firmado sin nada a pura palabra digo va vamos a hacerlo hicimos el Popurrí de reggaetón y pum estampó en las redes sociales ese te quedó bueno todos el reggaetón que es el último que ha sacado te quedó perrísimo la mala verdad la verdad ya ves wey tú cuántos discos has no 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 pero ahora sí le voy a hacer en mi próximo show el Popurrí de Polo Polo oye ¿por qué no? dame pero la gente tira hate con ganas y cuentas un chiste pero dicen que cuando te llega más hate es porque ya tienes el éxito asegurado compadre pues sí pero a mí por ejemplo un chiste que ni en cuenta ese chiste es de Polo Polo es que siempre hay cada conocedor de comedia bueno haz homenaje a Polo Polo ándale no pero eso ya lo hacen mucha gente hay bien homenaje a Sagar homenaje las rutinas de los comediantes de renombre las andan haciendo otros es que es bien homenajeado Rogelio Ramos así de verdad no no pero al final de cuentas o sea decir que va a salar todo lo de supongamos de Sagar de Polo Polo o sea yo creo que no había problemas puede ser de homenaje a Tito de Tito ándale piropo sí cierto sí cierto el Tropical Panamá sacó un disco de Maná y cuál es el problema tú sacaste un un show de Polo Polo de Chafiquel y cuál es el problema bueno y por qué vamos a ir si no lo hacemos nosotros pendejo están haciendo de Guarachini de Guarachini y Guarachón saluda saludos a Guarachini y Guarachón allá hasta México DF allá están va sí los conoces sí los conozco sí los conozco estoy en un chat de comediantes VIP yo aquí más conozco está Juan porque Juan es este primo de de Payasónico es el tío los dos son tíos ellos dos son hermanos son hermanos este y son primos de Campita que por cierto tú o sea los que creyeron en ti fueron los Payasónicos ellos me trajeron a mí a Monterrey yo vivía en Saltillo y ellos me trajeron a mí a Monterrey porque como dijiste ahorita ser agradecido te mantienen las puertas abiertas un día ellos este tranquilo güey no 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 estoy no no estoy llorando güey no estoy llorando estoy enseñando el maquillaje no tranquilo espérate no lo que pasa que mira si notas el maquillaje de los payasos de circo es muy diferente al maquillaje que utilizo yo y ellos se maquillaban así como payasos de circo este entonces hace cuenta que me dijeron como te pintas aquí y yo les empecé a enseñar y empecé a trabajar con este y cuando les fue bien fueron por mí ah fíjate que chingón güey le mando saludos a los Payasónicos los tuvimos también en el rancho que próximamente también van a estar en el garage en el garage lo vamos a traer digo pues me va a pechar el mare también compadre porque botoncito ahorita está serio pero cuando lo ven en un escenario agarra el vuelo cuál es lo que más te funciona tiene un show tomar pistear la gente la gente me me invita a una cerveza y saben que me pongo mira gracias por el vaso que me ah chinga este no era ay perdón palomo dice palomo perdón este anda haciendo pendejado cuando pisteo señor es que no me han dado lo de norteños clan que dice mira va a decir así popurrí popurrí de santo contra los momias asesinas es que popurrí es de todo yo tenía un chiste que decía ya ves que norteños clan saca popurrí de mickey popurrí yo también decía este vamos a hacer un chiste de santo contra las momias asesinas ok para en referencia o sea hablabas de de pacco barrones claro claro porque pues oye pues bien famosísimo el señor ay pues ya sabías tú que hablaban de ti no pues ni me conocía ni me conocía ni me había visto te llegaron regalías o nada no más así no hay que tomar en cuenta eso chécame los detalles así pasen las imágenes porque tenemos imágenes compadre no 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 se creen va a ser otro payaso oye ahorita que hablabas de que pacco trabaja con toda la familia mi compadre botoncito también trabaja con toda su familia no siempre anda tu hijo contigo eh sí mis dos hijos trabajan conmigo bueno nada más uno ahorita de mis dos hijos tengo siete ah cabrón tengo siete así así tengo siete este pero uno de mis hijos trabaja conmigo que es el hijo pendejo este es un personaje que le queda con madre el otro día dejó las llaves adentro del carro apenas lo iba a regañar dijo papá de buenas que me alcancé a bajar si no me quedo encerrado bien pendejo y su mamá quería gemelos güey pero tengo y él es mi hijo que me ayuda en la música toca conmigo me pone los efectos y mi hija que es mi booking manager ajá no no porque lo mi mamá oye mi Paco nos vamos un aerolito claro que sí vamos a cantarles este tema que estamos estrenando como ves mi tito ahora lo que tiene apenas que serán una semana y fracción y ya está está corriendo fuerte y rápido en las estaciones de radio y hoy venimos a presentarlas presentarla por primera vez es una primicia para ti esto chingón eso ya me dice como tu parro fiel venga 1, 2, 3 hoy me han dicho que otra vez han terminado y yo me hago ilusiones y pienso que esta vez podría ser pero tú no quieres darme una oportunidad y yo me muero por tenerte entre mis brazos yo solo te quiero amar pero no tengo que ser realista sé que solo soy en tu lista porque tú vas a volver con él sé que tú vas a volver con él y otra vez me quedaré llorando sufriendo tanto igual que ayer porque tú vas a volver con él sé que tú vas a volver con él y otra vez me quedaré esperando en un rincón como tu perro fiel como tu perro fiel en un rincón que tú en un rincón ¡Ey! Pero tú no quieres darme una oportunidad Y yo me muero por tenerte entre mis brazos Yo solo te quiero amar Pero tengo que ser realista Sé que yo no soy un tulista Porque tú vas a volver con él Sé que tú vas a volver con él Y otra vez me quedaré llorando Sufrirlo tanto igual que ayer Porque tú vas a volver con él Sé que tú vas a volver con él Y otra vez me quedaré esperando Sufrirlo tanto igual que ayer Porque tú vas a volver con él Y otra vez me quedaré llorando, sufriendo tanto igual que ayer Porque tú vas a volver con él Y otra vez me quedaré esperando en un rincón Como tu perro fiel Chiquita Siempre voy a estar Adiós Sonado nuevo Como tu perro fiel Compare, va a ser un madrazo esa rola, compare Va a ser un madrazo, de verdad Todo el apoyo, compare, de un servidor lo tienes Y también la gente, güey, te aprecia, te quiere mucho Y como tu perro fiel, compare, de mí te acuerdas Ya no tenemos discos de oros, pero sí tenemos millones de reproducciones Eso es lo más importante ahorita Cambian los temas de antes, pero bueno La gente los apoya a través de las redes sociales Es lo más importante, por eso lo estamos haciendo El video ya está a punto de salir Sí, ya está todo armado, compare Ya está todo ahí Ay, güey Pero la canción ya puede uno compartirla en las plataformas Ya están las plataformas Ya están las plataformas ¿Y cuáles están? En todas las plataformas YouTube Ahí le ponen a contar O sea, ¿tú te metes en Spotify? Es que yo no tengo porque no lo he pagado Como se puede Sí, güey Como quiera, güey Nada más que tiene derecho a tres cambios Yo ando enojado, al contrario Yo una vez me fui bien pedo a trabajar por culpa de Paco Barrón Ahora, ahora es culpable Fue el culpable Estaba en el rancho laico, compare Y salió hasta el último No, güey Me fui bien mamado, compare Pues es que, compare Lo bueno es al último, compare Lo estelar se va para el último Así que cuando quieras Voy a abrirte tus shows Porque para que salga lo bueno Que salga el último, con madre, compare Ya sé A mí cuando me ponen al último Es porque me ponen las llaves y los candados Para que cierren Para que cierren La vez pasada Nosotros estábamos jalando Y ya no había ni gente Pero estás hablando del inicio O ya al final Al final Ah, ya al final Al final Salimos de la chinga Y ya no hay ni gente Ya se han venido todos, güey No, es la familia Invisible Y la familia Soledad Gracias, querrón Invisible y Soledad Oye, botoncito Pues yo creo Me hace pensar ¿Qué? Que como te veo de payaso También sabes hacer figuras Sabes hacer la globoflexia, se llama Claro que sí Sí, sí, hacer figuras Mira, mira, mira ¿Eso qué es? ¿Estás haciendo figuras? Gracias, mamón Estuviste en circo Yo trabajé en circo Estuve en el circo de los payasónicos En el de los chicharrines También Estuve en el atarde En la mañana Y en la noche ¿Y qué hacías? Pues nada Hacíamos un pendejo Este, era el amigo del dueño Entonces pues me pagaban bien Saludo para mi amigo Regalito Saludos a Regalito A Carlos Campa Él me trajo para acá Sí Y nunca lo he dicho yo Y hoy te lo voy a decir aquí ¿A poco? Cuando a él le fue muy bien Que dejó ahí botoncito tan tonto Te trajo Él me trajo Él me invitó Y nunca lo he dicho ni en un podcast A ver Lo guardaba para Fernando Lozano Pero como nunca me va a invitar Entonces este Voy a platicar aquí Dilo, dilo, compadre Ya sacamos la primicia Como tu perro fiel, compadre Oiga, esa va a ser un hitazo Y ahora vamos a sacar la primicia También aquí De lo que nunca has dicho De lo que nunca he dicho Cuando yo vivía en Celdillo Me vine a vivir a Monterrey Así Como perro fiel de Regalito Ahí sí como tu perro Pero así bien fiel Fue mi amigo O es mi amigo Nada más que un día decidí Ya no estar pidiéndole chiche Porque la verdad ocupaba Y él Botón Botón Mi familia lo aprecia mucho Y él Él un día Este Nos regaló un carro Regalito nos regaló un carro Y fíjate Cuando él me empezó a decir Me dijo Este Elvis Presley Regaló una vez un carro Algo así ¿No? Este Jerry Lewis También regaló un Cadillac No sé qué Y lo me dijo Yo no tengo mucho dinero Soy regalito Pero te voy a regalar Un bocho Y nos regaló un bocho Ah, mira Ese nadie lo sabía Es muy buena persona Lo vendiste el bocho Todavía lo tienes Lo tenemos guardado como reliquia Porque pues Yo también caro wey Por eso Por eso ¿Qué año es wey? Es modelo 80 Ah cabrón No Entonces sí Ahí la lleva Ahí la lleva Ahí la lleva Ahí la lleva Sí, sí, sí Yo tengo un bocho modelo 67 Ok También le digo Mi señor de los cielos Porque es mi amado Carrillo Entonces ¿Qué? ¿Hacemos o qué? No, nada wey Vámonos este No te creas wey A ver wey Vamos a pararnos wey Porque aquí ya me está sudando Todo el pinche desmadre atrás A ver, ahora pues A ver Primero un traguito Para concentrarse ¿Te gusta la globoflexia mi Paco? ¿La qué? Globoflexia Así se llama wey Es el arte de hacer El arte de hacer figuras con el globo Pero yo no traigo de los perritos así Ándale Ya están sacando puros Mamás Pues es la verdad ¿Qué me puedes hacer wey? Una tecante wey A ver, a ver Agarra un globo Haz un ratito tú Yo te vi el otro día En un video Que estabas haciendo ahí Figuras de globos Como no Estabas ahí en En la macro wey No se me vaya a zapar el globoflexia Estaba mirando Dije A ver wey ¿Cómo simple es la madre? Primero le echas aire Ok A ver ¿Así? Ándale wey Pero nada más con los cachetotes No No seas mamado No, no Que le echas aire con la boca Te lo pones en la boca Tiene un cierto truco Yo me marié wey No seas mamado No hombre Ahorita caigo yo aquí convulsionado Tiene un cierto truco el globo Que no tienes que hacer fuerza Vamos a darle un globo acá A ver si lo inflan A ver Dale Pásale perro Ahí ya Ya lo estaba logrando Eh Omar Pero Omar Se trata de inflar el globo No los cachetotes Todos en el estudio Todos en el estudio Si Ahí voy Ahí voy Ahí voy Eh Yo nunca había inflado Eh la verdad Nunca había inflado un globo Eso me emocioné A ver Y luego wey Nunca te has comprado Un condón fluorescente Ves que te dije Nunca te has comprado Un condón fluorescente No Lo traigo Yo me puse uno Apagamos el foco Y dijo mi vieja Ay se metió una luciérnaga Ok mira Ahí va Paco Ya armó poquito Pero es que Ah su pinche madre No Ay wey No te vas a quedar Simbónico En tu pinche Tenga cuidado Con el talco Que trae el globo Porque si Mira Ya mi compadre Ya en la batería Ya pudo Ay wey Pues si tiene aire A ver Pero que figura Quieres que haga Una sencilla Ahí está ¿Cuál? Piolín No pero Con estos globos Pinchurrientos No se va a pasar Mira Ahí mero porque va a tronar Ahí mero porque se tronan Ah si pudieron De aquel lado wey Yo también Mira ahí va Seguro quieres que haga piolín No te mareas Mira ahí está Chécale Mira ya A ver Es que estos globos No la rebanan No la rebanan No la rebanan No la rebanan Yo creo que de aquí wey No se parece que no la vamos a armar ¿Ves? Ahí mero Mejor mira Mira aquí está piolín El reto Está desinflando Está desinflando Ahí mero Ahí mero Ahí mero porque ahorita le va a servir Mira Mi querido Tito Para estos casos Cuando el globo está así Como que muy ralito Porque viene muy raro el látex Es bien sencillo Hacer Una figura Pero súper sencilla Bonita Mira este lo infló Paco No No pues no se va a poder No chicas que no A ver Esa figura Y ese dedo para qué Es para Hacerle Lo primero al globo Mira Es que haces Una sorpresa ¿Eso qué es? Es que mira Ahí te va ¿Ok? Ahí damos Una bolita Dos bolitas Tres bolitas Cuatro bolitas Están platicando mucho Buen silencio Porque en este caso El payaso puede perder la vida Un truco muy peligroso esto Lo comamos así Esperamos en Dios No se reviente el chingado globo De dulcería chafa Pero mira Lo más bonito es Mira güey Es una flor Mira, mira ¿A qué huele? A globo A látex Mira güey Una flor güey ¿Y cómo sabes que es una flor? Tiene más cara de pinche perro Fresh pool güey Cuando no hubo agua en Monterrey ¿Regalaste flor? No Yo sí Cuando no hubo agua en Monterrey Yo a mi vieja le llevé una flor Y una cebolla partida por la mitad Para que la flor llorara Y se regala solita Mira Tito A mí no me alcanzó Para hacer la figura De Zague 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 Ahí va compadre Un animal ¿Eso qué es? Una gaviota Yo pensé que el animal era tú Que te estabas haciendo güey Está con mara güey Pero ¿Cuánto tiempo te llevaste En enseñarte a ser figurado? Con estos pinches globos Toda la vida güey ¿Cuánto tiempo me enseñé? Yo me enseñé Pues es que diario Me aprendí una figura de globo Ya no hago globos Tengo un chorro de tiempo Ya no hago globos Pero mira Voy a si quiero A ver si puedo No pues es que no se va a poder Por la figura güey No puedes No puedes Un buen payaso si podría Pero tú no puedes Mira Mira Ya ves No puedes Ay Un buen payaso Ya te lo voy a ver Güey No, no, no Ahí está Con este mira Este te sirve este Pero bueno La próxima La que vamos debiendo Los globos chingones ¿Qué tipo de globo Tiene que ser? Es globo 220 Se llama Y bueno Pero de marca Me imagino que esta es una marca Como americana Este Los mexicanos son muy buenos De hecho los tocas Y el látex es más O sea ¿Tú eres americano? No Es que tienes el látex Muy fuerte güey La intención era hacer figuras Compa Hacer piolines Y hacer escaleras Y la chingada Pero bueno Los globos no nos dan Para hacer más cosas Pero No se le da Pero mira Hicimos nada más el ridículo Compa Rumba San Pedro Rumba San Pedro Esto se llama La Diana Cazadora Rumba San Pedro La Diana Cazadora En este momento Botoncito Se está preparando Para tocar Pero Aquí tenemos más Esto Es solo un ejemplo En lo que usted No debe No debe De intentarlo en casa ¿Por qué? Porque Truenan a cada rato Pero Tenemos Y así Haciendo globos Así prepara Su acto final Haciendo globos En casa Que nos morimos De hambre Ya sé Mejor cantemos Mejor cantemos Cállate Cantemos Tenemos una Una dinámica A Paco Vamos cabrón Trae más globos Trae más globos Ya supimos Que no te sale La globoflexia No Si me sale Si me sale Con los globos Que traemos No No son los globos Adecuados Ok Pero Mi compadre Paco Paco Te vamos a tapar Los ojos Compadre Tú vas a adivinar De quién es El cachete Que te vamos a poner No Te vamos a tapar Los ojos Compadre No Te vamos a tapar Los ojos Compadre Y vamos a ver Yo te voy a decir Una canción A ver si la puedes Tocar con los ojos Tapados O sea Que te salgan Los tonos Que te salga Todo el pedo Si 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 te la rifas Tito Pero es que El reto Es que Le pongas Algo complicado Eso es pan comido Para Paquito No Pero como que Todo el mundo Tiene que voltear A ver Donde empieza Donde inicia Pero va a ser Canciones de otro Grupo O de Puede ser Combinado O de Norteño Es sorpresa Compadre Es sorpresa Ahí Ahí no ve nada Mi Paco No veo Ni madre No veo Ni madre Ok A ver Que estoy poniendo Que te puso En la boca No No Que señas Estoy haciendo Que señas Estoy haciendo No No ve Por eso Pero que adivine No Pues es que No ve Por eso No veo Ok Una canción Este No sé Podría ser Vamos a empezar Facilito Este Un pedacito Nada más No crees que toda la canción Te acompañan Tarjeta roja Tarjeta roja Venga A ver A ver De la elección Me sigue Estirando el corazón En la trascada Con la canción Eh 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 Espérame tantito Estoy buscando Donde se le pone La memoria USB A esa madre Pues esto Igual que el disco Es igual No manches Pero ahora Ahora te va a complicar Un poquito más Compadre Tú bueno Pues eres fan De Ramón Ayala Si sale una De Ramón Ayala Hay una que Vamos a ver Ok Vamos a ver Ves Carices Ok Vamos Extraño tus besos Extraño tus caricias Y aunque estés lejos Yo te siento Aquí servita Estoy esperando Que regreses a mi lado Para que vives Para que anheles ¿Qué cosa? Besos y caricias El cariño Que me amas Lo dejaste Del mundo De mi pecho Voy a citar Que regreses Para que me des Para que me des Besos y caricias Oye Voy para allá Voy para allá A atravesarme Tito Todavía no te lo quites Mi Paco Todavía no Todavía faltan 20 canciones más ¿Qué andas haciendo Tito? Si el señor Es la mamada ¿Para qué invitas Al pinche payaso? Nomás lo hubiera traído a él Oye Es que de verdad Cuando canta Toda la gente Se emociona Y hasta se te pone Es lo que le dije Te pones la piel chinita Como que se te enchina Ahora sí que el cuero Una canción más Mi Paco Este Amigo mío Ok, venga Te recibo Te dejaré Un cuarto escuro Como que ya te coge Ay, podés Amigo mío A mi guarda Al venido Acordarme en sus venas Sus sueños Con ese pico Con ese pico Básil, básil, en un periquíño Al por rico Y el por niño Pero hoy sobre el alma Y le duele a su vacío El aplauso fuerte Oye, con esto queda comprobado Una cosa Que si el señor te agarra Un cuarto oscuro Como quiera Te la mete Digo que sí Pero se me hace ¿Sabes qué? Hay truco Hay truco Hay truco Aquí hay truco Hay truco Porque está tocando Paco Y el señor que está ahí enfrente En la consola Está bien atento Le está moviendo a todo Sí Yo digo que a lo mejor Está tocando él Y esto no más viene Ni se ponen dióquis A lo mejor Toda la chamba está allá Sí A lo mejor Si él no va No hay concierto No, no Es que yo noté algo Se me hace que en el antifaz Traen notas musicales ahí Algo pasó Algo pasó Se las apuntaron Qué chingón Oiga señor Felicidades La vez pasada Pusimos a Nelson Cancela Algo muy similar Pero él tiene los dos Teclados Y dijo No mames Tengo que ensayar más Porque se le complicó Porque nunca le habían puesto Un reto así Entonces siempre empieza Él viendo acá Y ahí va Entonces le tapamos los ojos Lo pescamos en curva Pero sacaron dos, tres canciones Pero una dijo No pude O sea Sí, sí Me hace falta el ver Y valoramos mucho De la gente Que no ve Que en el cual Señor Paco Barrón Yo lo voy a retar Véndeme los ojos Voy a contar un chiste Con los ojos vendados A ver Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto Te voy a decir algo Te voy a dar vueltas Y vas a tener que estar Viendo a la cámara Ándale, puto Ponlo de aquel lado Ponlo de aquel lado A ver Ahí está Ok Tú te vas a contar Con los ojos cerrados Fíjate dónde está la cámara Ok Aquí, aquí lo ponemos O más para acá Mira, vente, vente aquí Ahí Aquí Ok Ahorita Ahora sí Vas a contar Van a ser tres chistes Te puedo decir yo De qué Y tú lo cuentas O tú lo que tú quieras El que tú quieras El que tú quieras Espérame tantito Déjame preparo Ok ¿Qué estás haciendo ahí Dejame preparo Los dedos Igual que el señor Ok 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 ¿Cuántos dedos tengo aquí? Este Aquí Oh, por fin Aquí Aquí Ahí va compadre Vamos a dar unas vueltecitas Ahora sí Tú te vas a acomodar Para la cámara Y contar un chiste A la cámara Ok Tú sabes Si es para la derecha Para la izquierda Para atrás Para adelante No sabes qué te pusimos Tú dices A la hora que quieras Vas a contar el chiste A la cámara A la cámara Sí A ver Ahí tú crees Que estás en la cámara Si tú estás hablando aquí Ajá La cámara tiene que estar Yo estoy acá A la madre Y yo aquí Ahí está Y yo acá Un saludo para toda la gente Que me está viendo Ok Ahí crees que es la cámara Sí ¿Seguro? Sí Ok Amá Aquí estoy Ok Yo digo que te muevas Un poquito más para la derecha Porque si no No va a salir Va a ser de aquí A la derecha A cabrón Un giro Un giro a tu derecha Botón ¿Eh? Un giro a tu derecha Ok Dice el público ¿Para dónde la acomodamos? Ahí mero está bien Ahí está con él Ahí está Nada más el micrófono Más para arriba güey La peluca Un poquito más para abajo Y no me quito la nariz Porque si no van a decir No mames La que mató a Selena Ok ¿Tú te la acomodas O ahí está bien? Sí está bien Sí ¿O mandamos a tu gente? No Sí ¿Cómo? Ok Ahí mero Ahora sí Tantito a la derecha O a la izquierda Como tú quieras Ahí Pues tú sabes güey Ahora sí ya Empieza el reto Dime un chiste Tema de chiste Ah chicas Te decimos un No El doctor Tema de chiste El doctor El doctor El doctor Este El doctor Ah la madre de doctor Bueno de perros Oh espérame El doctor que ¿Tú sabes cuál es el El que cura No A ver a ver Míntalo Míntalo Es que me puse de nervios Porque me había miedo De la oscuridad Este Este El doctor El doctor que era El 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 proctólogo Está así con Dale El doctor que Este Que está así con ¿Cómo se llama? Es que me ¿Qué fue lo que sonaron? O ya se fueron todos Y me dejaron Oye Ya se acabó el programa Eh No se llama Aquí estamos güey Yo acabo Contándole el chiste Aquí a mi compadre El chiste que tú quieras El que tú quieras El que yo quiera Ahí va Ahí va El Es neta que no sabías Qué pedo No Yo pensé que estaba De frente a la cámara Ir hasta la peluca No mames Puedes copiar su pluma güey Este Ya se Si cambias un chico Ya bañado Te ves con madre Así también güey No me quito la peluca Porque platanito Empiezan a chingar la gente Bueno Estaba al revés Si estaba al revés Voy a contar el chiste Ahora si Ándale güey Ya se peina sola la peluca Ya sabe Las lavas Cuando yo no voy a trabajar Va sola la peluca Y hace el show Si las lavas Si claro De hecho ahora que ya Tengo dinero Me acabo de comprar Como cinco pelucas Ah si Como las lavas Como que como las lavas Si pues no se como Se lava una peluca Ah con Champú De verdad De verdad No se le pone jabón Neutro Ni jabón de baño Porque se echan a perder Pero la lavas solamente Por fuera O también por No por dentro Que es lo que suda Por dentro Las Y no tienes piojos No güey Seguro Bueno Entonces El señor El señor Que le dice a su compadre Un amigo Que le dice Oye compadre Oye compadre Ya ves que se hablan Todos los comediantes En Monterrey Oye compadre No se porque Estás Estás mecánico por ahí Este Oye compadre Estás mecánico por ahí Oye compadre Como le puedo hacer Para saber si mi vieja Me engaña Dijo el amigo Cómprate una cámara De seguridad Dijo no También cara Dijo bueno Cómprate un cotor Y se fue A la cotorrería Así se llama Porque hasta llegó Y dijo Buenas tardes señor cotorrero Y le preguntó Vende cotorros Dijo pues soy cotorrero Puñetas Y conozco todos los pájaros Dijo a ver Conoce este Dijo Que conozco toda clase de aves Dijo a ver muy chingón Conoce el pájaro Yuyuy Dijo Pájaro yuyuy Es el único pájaro Que tiene los huevotes Más largos que las patas Y cuando va a tercera Llega Dijo Y dice Dijo no lo conoce Dijo Y bueno pues Véndame un cotorro Porque quería el cotorro Para poner como cámara De seguridad Dijo Véndame un cotorro Tenemos este Que cuesta 100 pesos Pero no tiene patitas Dijo Oiga Y si no tiene patitas Cómo se detiene en el palito Y el vendedor le hizo Así como la Nutella Ya ves que los Soxo Lo atienden los cubanos Por eso te dicen No traes otro billete Chico Tenemos este De 100 pesos Pero no tiene patitas Dijo Oiga, y si no tiene patitas, ¿cómo se detiene en el palito? Dijo, lo que pasa es que el cotorro es cabrón. Tiene el pilín bien largo y se enrolla en el palito así. Se llama el cotorro músico. Lo quiso safari, no pudo. Se lo llevó a su casa con tu palito, lo puso en la sala. Se fue a trabajar, regresó a las nueve horas. Encontró el palito solo y el cotorro en el piso. Chinga, lo levantó. ¿Qué fue? Y empezó el cotorro. Tu vieja te engaña, tu vieja te engaña. Dijo, ¿por qué? Vino un güey, vino un güey. Empezó a encuadar la frente de mí. Le sacó una chichi. Le sacó una a otra. Dijo, ¿y luego? Dijo, no sé, se me paró y me pilla la chingada. Para con lo que te ha sucedido. Eh, me estás con madre, güey. De repente, así si me ves a mí hincado, no estoy hincado, compadre. Entonces. Estoy detenido con el tripié. Ah, guau. Compadre, yo peso 65 kilos, compadre, pon 68. 68. Con el morro por un lado. 7'4 con el morro de frente. ¿Cuánto mides tú? Este, el puro morro o yo? El puro morro, ya. Eh, güey. Esos chistes, compadre, los tuyos los haces, pero a tus estilos lo haces historia. Porque digo, la neta, güey, así como empiezas tú en los, ¿cómo se llama? En las, de niños, en las infantiles. Sí. Cuando tú cuentas chistes infantiles, ¿sí se reían los niños, güey? Ah, no, yo cuando, yo cuando trabajaba fiestas, ya no trabajo fiestas infantiles. Tengo, tengo desde que me hice comediante que dejé de trabajar piñatas. Este, ahora voy a piñatas, pero porque el papá dice, usted venga a la piñata y haga show de adultos. Ah, ándale. Y luego es donde empieza todo el hate, porque subo el video y salen niños y la gente empieza a llegar, ay, pinche payaso grosero diciendo cosas cuando hay niños. Pues no estás mamando que venga y que cuente chistes. No, pero es gente que ve las redes sociales. Sí, sí, claro. Entonces, cuando yo trabajaba fiestas infantiles, hacíamos rutinas cómicas. O sea, entradas de payaso de circo o entradas de payaso. Ajá. Como el de coma, beba y esas cosas. Ándale, sí, 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 coma y beba. Por ejemplo, pie chueco, brazo chueco, boca chueco, rutinas muy tradicionales. Dámela miel, dámela toda. Ándale, sí, 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 sí. Así nos vamos a ir ahorita con el pie chueco, con la boca chueca, compadre, con Depósito Zaragoza, compadre. Depósito Zaragoza es el depósito en el cual usted le puede pedir la cerveza, compadre. Se la llevan fría o al tiempo. Como usted decida, se la podemos mandar a domicilio solamente marcando el 81-29-82-37-38. Se lo voy a volver a repetir, 81-29-82-37-38. Y estamos ubicados en Ignacio Zaragoza, número 666. La marca del llamo. 666. Ahí estamos en Tierra de Libertad. Aquí estamos en Monterrey, Nuevo León. Para que también lo sigan en sus redes sociales, usted va a pedir la cervecita, va a pedir lo que usted quiera, la botanita, porque también tenemos ahí unos que otros clamatitos increíbles. Así que ya lo saben, de Punto Zaragoza, márquenle ahí el 81-29-82-37-38. Y nos vamos corriendo porque una cervecita sin una carne asada, compadre, pues se da cuenta que no se disfruta igual. Y Super Carnes, Mike, tiene también servicio a domicilio, solamente marcando el 81-19-55-63-42. Pero nosotros estamos ubicados en Jardines de Bosque, número 285, en Faccionamiento Jardines de Monterrey, en Apodaca, Nuevo León. Usted pida el paquetito, tenemos un paquetito, compadre, así se llama, paquetito. ¿Y qué consiste el paquetito? Tenemos ahí la flechita, compadre, con carne de cirlón. ¿Has probado así la flecha, compadre, con cirlón, asadita, picadita, revuelta? Compadre, es un agasaco porque trae la grasita y trae la pura carnita del cirlón. Exactamente, ya con los taquitos así nada más, la tortillita, pues tal cual vaya la lumbre, compadre. En el carmoncito, vaya a disfrutar de unos buenos tacos, pide el paquetito y también tenemos el servicio de asador. Si usted compra su carne ahí, se la podemos asar y también tenemos el pollo asado. Super Carnes, Mike, servicio a domicilio, 81-19-55-63-42. ¿Me puedo llevar los teléfonos para mi festejo? Compadre, es que yo te lo digo ahorita, compadre, porque mejor es el único papel que tenemos para las menciones. No, pero, o sea, me refiero a que si me autorizas que me lleve los dos números de teléfono, ¿para qué me armé mi pachanga? Eso sí, compadre, le vamos a pasar el teléfono para que usted lo tenga ya siempre guardado. ¡Ay, puto! Ya está listo para agarrar el pedo. Una carnita apenas, mi Paco. Una carnita asada ahí, así con una buena música de Paco Barrón. Pero ahora sí, pa... Pa charle. Que ahorita estamos calmados, ahorita estamos calmados. No, estamos tranquilón. Nos vamos a dar una rulita un popurrí, compadre, que usted quiera ahí, pues ya ahora sí que tú sabrás cuál, compadre. Claro que sí, yo creo que le vamos a hacer el clásico. ¿Cómo están? Ok, el popurrí de Miki, a ver, quiero que le diga, botonito, por favor. ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Ale, popurrí de Miki! 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 Cariño mío, solo tú y yo Los dos, sin nadie que acordar Y tú y yo, las amas en el amor Y tú y yo, tienes por el corazón Órale corazón, cariño mío Solo tú y yo, los dos, el pajar y el amor Y tú y yo, las amas en el amor Y tú y yo, tienes por el corazón Órale corazón, cariño mío, somos dos ¡Qué bonito recuerdo! ¿Dónde me diga muchas noches Que me abrazas, que me sueñas Si me desayunos y me entienden verdad Aunque me digas que has soñado muchas noches Que me abrazas, si me desayunos y me entienden verdad Mentiras, que me quieres mucho Es si me retiras, no me tienes nada Mentiras, que me tienes mucho Es si me retiras, no me tienes nada Sé que eso no soy un capricho Le quieres darme de ti enamorado Arriba, sabes que me gustas mucho Por eso, dices que fue quien estás Sabes que me gustas mucho Por eso, dices que fue quien estás Arriba, ay Sabo, ay Sabo, ay Sabo, ay Sabo, ay No sé tú, pero yo No te cuento a pensar Ni un minuto Me puedo desfocar De tus brazos De lo bien Que la pasamos La otra vez Si tú me hubieras visto siempre la verdad Si tú me hubieras visto cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mi sueño la mejor mujer Si no supiste amar ¿Cómo dices? ¡Hey! Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer Ya que no supe amar No sé por qué Te voy a olvidar Palabra de honor Paloma veredita Ya no puedo más Ya te digo que olvidar Te tengo que olvidar Que no olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar 25 de octubre En el Corral En el Corral En el Corral En el Corral Paco Barrón Festejando Sus 33 años Así es Nosotros no sabemos Cuánto llevamos de comediantes Ni siquiera sabemos Que hicimos nuestro primer show O sea No nos acordamos De veras Ni que estuvimos el domingo Tampoco nos acordamos ¿No se acuerdan de lo que hicieron ayer? ¿Eh? ¿No se acuerdan de lo que hicieron ayer? No nada Pero nos podemos festejar El 25 de octubre Sin pedos Ahí Vamos a un VIP Ahí viendo al Gran Paco Barrón ¿Cuántos años tendremos nosotros, güey? Yo tengo 48 No, pendejo De comediantes, güey Yo creo que como unos No sé 12 12 O 13 O sea No sabes No, güey No, no ¿Tú cuántos tienes? 50 Yo tengo De comediante O sea De comediante Dure 7 años ¿Y qué diferencia hay Entre comediante y payaso, güey? Que no Me maquillaba Y hacía comedia De comediante Así Ahora Soy Como Es que mira Es que lo que no sabes Es que lo que no sabes, señor Es cuando Cuando Dejas Cuando te haces comediante Es diferente el trabajo A un payaso Ajá O sea ¿Has visto el El trabajo de Por ejemplo Payaso haciendo show de adultos Como Platanito? ¿Qué tal? Saca magia Saca Sí Ok Entonces Yo dejé de hacer eso Para hacer comedia Yo hago stand up De botoncito O sea Ajá Sí, sí, sí Bueno Te he visto los escenarios Pero o sea Yo a lo que iba Que qué diferencia había Al final le cuentas Haces comedia De payaso Pintado de payaso Pero la gente Contrata al payaso Le gustan los payasos O sea Esa es la diferencia Y que cobro más caro Ajá 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 Y eso que no tengo Trece años Este Ajá Oye Instrumentos Que tocas Toco trompeta Trombón Saxofón Clarinete Toco el bajo Contrabajo Sin trabajo Va para arriba Va para abajo Toco las puertas Toco los timbres Y salgo corriendo Hecho madre Ajá Y hay que me alcancen Ah, sí, ya, güey Si tocas el saxofón Toco Eh Toco Trompeta Toco trompeta Trombón Saxofón Clarinete Si quiero lo digo En cámara lenta, güey Trompeta ¿Tocas el bajo sexto? No, no le sé Ese es bajo quinto, no No, no es Es que yo nomás toco la guitarra Ese día Los viejones estaban chingando Y Sí me viste, ¿verdad? Sí, sí, sí Con mi compadre Mike Yo sé Yo sé que eres fan de Mike No, sí te vemos, compadre En cualquier donde estés Te vamos a ver Te seguimos a todos lados, güey Vamos, cabrón Voy a estar Voy a estar otra vez Ah, sí ¿Cuándo? Eh ¿Cuándo me inviten? No, pues yo voy a estar el catorce Ok ¿Catorce de qué? De este De este, ah, bueno Ahí para que la raza Ahí lo vaya a ver Ahí con mi compadre Mike Salazar Que va a tocar por primera vez La batería Y el acordeón La batería y el acordeón Como cepillín Y sin dedos Ya, se parece que sí Trae USB esa madre Sí, ah, porque le toca igualito Que en el disco Es más, hasta la voz La voz le salió Igualito Como, imagínate que fuera La original A ver, denme un Este Un Un la Por favor A ver, ahora Un do A ver Un fa ¿Cuál otro tono se sabe? Así que, así como que En semitono En la Hace cuenta Cuando camines Un la Un la Cuando camines Un camino Cuando la gente Te sonría Y cuando veas Que alguien llora Te acordarás De mí Y cuando mires A los ojos De alguien que Te quiere amar Tu llanto No podrás Contener Cada gota Que derrames Y en cada gota Que te seques Te acordarás De mí Ahora sí Ya me puede cargar La chingada Porque canté Con Paco Barrón Canté con Paco Barrón Me puede cargar La chingada El aplauso fuerte Para el señor Paco Lo bueno Que te siguieron Porque la neta Ya lo andabas cagando No, no, no No era ni fa Ni era ni re Era ni fu Ni fa Era Era Fú remol Otra compadrina Así que digas Vamos a mamarnos Ahí está Los cuadros Juegan de las paredes Como tú los colocaste ¿Qué más dices tú? Chiquitita Tú Quisiera ser el agua De tu inodoro Donde se refleja Lo que más añoro Amiguito Si tienes más de 20 años Y aún vives Arrimado Con papá y mamá El payasito Te va a dar un consejo ¿Sabes sonar? Pues órale a la verga No, 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 no Vamos a sonar No, no, vamos a sonar Yo quise hacer el camino Que empiezo Vamos a empezar A ver Yo quise hacer el camino Para que me caminaras Yo quise hacer el camino Tan solo en ti Tú pensaras Es que tiene el tono bien alto Yo quise hacer el camino Yo quise hacer el camino Es que me pones pasé Quisiera que te movieras A mi cariño Interés Quisiera ser una lágrima Quisiera ser una lágrima De la que lloran tus ojos No importa que regalara En tu rostro Quisiera ser lo mejor Que tú deseas en la vida Que tú deseas en la vida El rostro más importante En tu creación preferida Y te bajaría el sol Y te bajaría el sol Pero me quemaría como antorcha Mejor te bajo el pantalón Y te beso la paz Un clásico, clásico Ya sé, güey Los cuadros cuelgan de las paredes ¿Cuál otra quieres que cantemos, güey? La chinga, ¿ya hablas como Lalo Mora? Eh, yo puedo imitar a Lalo Mora A ver, imítalo, imítalo Pero lo tuyo es asma Pero tienes la voz así Porque es asma ¿Asma qué? Has mamado mucho Oiga, señor ¡Qué buzarrón! Yo no sé, compadre Pero le arrastra a mi compadre La voz, compadre Yo siento que yo soy mitad perro Y mitad humano, compadre ¿Por qué? Soy humano para trabajar Y perro para el whisky El otro día dije Sáquenme el corazón Ya bien pedo Sáquenme el corazón Y hagan un aguachile con él Dijo una señora Mejor hacemos un menudo blanco Mucha panza y nada de chile Eh, Paco Si ya de compadre Ya estoy bien confianzudo Eh, bicho Paco Eh, pídele cortesías Pídele cortesías Eh, Paco Si no hubieras sido músico Compadre ¿Qué te hubiera gustado ser, güey? Músico O sea, siempre Toda tu vida músico Siempre, fíjate Que yo era Sí, era muy estudioso Pero medio ocho y medio No, para que sepa Está bien Está chido Llegué hasta segundo Semestre de la preparatoria Y no me gustaba la escuela ¿Y qué preparabas? Ese no es un consejo Para todos los jóvenes La verdad Yo siempre quise ser cantante Desde que tenía seis años Y yo le decía a mi padre Eh, así rápido Les voy a comentar una vez Yo estaba Estaba en la preparatoria Entonces nosotros trabajábamos En los bares Antes eran unos bares Bares, bares Lo que eran bares Aquí en Caguamón, viajo Y todo el pedo, ¿no? Mesas de madera Y la chingada Sí, sí, sí La cantina Nos tocábamos El jueves, viernes, sábado Y domingo Entonces yo me quedaba Dormido los viernes Y los lunes Porque llegaba a las seis De la mañana A la casa Que es su casa Donde está mi madre Y tenía que estar a las siete En la preparatoria En la escuela Entonces yo me quedaba dormido Y un día me dicen Oye, Paco Te hablan en la dirección Dije, cabrón ¿Pues qué hice? O sea, la verdad No había reprobado Ni una materia Pero, ¿qué hice? O sea, ahí te hablan No, voy viendo A Larry de Apá Cruzado de piernas Con un café Con el director Digo ¿Qué hice? Para que ya haya venido Papá ¿Qué hice? Digo, siéntate Dijo, pásale Me están preguntando ¿Por qué te quedas dormido? El director no sabía Y ya le estoy explicando Que a lo que te dedicas A lo que nos dedicamos Es a esto A tocar, ¿verdad? Los bares y todo eso De esto vivimos Dijo, entonces ¿Qué quieres hacer, mijo? Dice, papá Y me la quedo viendo Pues yo quiero ser cantante ¿Qué le dije? Le dije al doctor Ándale, mijo Vete por la mochila Y vámonos a la casa Y ya no volví El director Me dijo en aquel entonces Cuando quieras venir A terminar la preparatoria Abierta Tienes tus puertas abiertas Ya no volví Ah, qué bonita historia No se dio, no se dio, papá Afortunadamente Es lo que yo digo Cuando tienes un sueño Y quieres Cuando te dedicas A lo que te gusta A lo que realmente quieres Lo puedes conseguir Claro, güey Tú lo sabes Tú lo sabes Claro que sí Tú lo sabes El querer es poder Así es Y los sueños se cumplen Así es Y gracias a Dios No tuviste la necesidad De volver a la preparatoria Ya no Ya no hubo necesidad Nada más fui a ver Algunos compañeros Pero ya no Al maestro No volviste a ver al director No, no, fíjate que no lo vi Ya no supe Ya no supe Él era director De la orquesta De la preparatoria Entonces, yo sé Lo que es ser un Músico Y él me dijo Me dio un consejo Me dijo Nomás yo te voy a decir Una cosa, mijo No vayas a ser un Artista de los Que andan ahí abajo Si le vas a atorar A Torre Livian Yo quiero verte En ligas mayores Y le dije Se lo prometo Que así va a ser Pero él me dijo eso No vayas a ser un Con todo respeto Un músico más Un músico de medio pelo O sea, si alguien reconocido Si vas a hacer esto Hazlo bien hecho Hazlo bien hecho Oiga, oiga Y de los Ya que estamos en el pinche chisme Sí, sí, sí De los que son Fueron sus compañeros Hoy día se lo topan O después de eso Se lo topan Paco, Paco A los compañeros de la escuela Sí He tenido El tiempo Para dármelos Y localizarlos A todos Y hacer una reunión Invitarlos a comer O hacer una carne asada Ahí Donde tenemos Los caballos Nos gustan los caballos Los invito Cada que se puede Porque todos Están casados Recibidos Algunos mantilones No me gusta Meterlos en problemas Ahí te caigo Y no caen Yo pensé Que nos había dicho A nosotros Los invito No, está platicando Ya me estaba viendo Yo en un caballo montado Claro, el día que gusten Pero nunca ha sido Una reunión de esa De excompañeros De la secundaria Yo no, güey La vieja buenota Ya no está buenota Exactamente El que era galán Se hizo Puñalón Sí Y los feos Aquí seguimos Sí Sorry Yo cuando También estudiaba Pues en aquel entonces Mi papá se fue De la casa Se fue por los cigarros Como dicen por ahí Se fue por los cigarros Y no regresó Acaba de regresar Hace No sé Un año Año y medio Te platiqué Hace año y medio Regresó Papá Y la chingada Le dije Mira ahora Quién soy Le dije Tú te fuiste Por los cigarros Y no regresaste Dijo No mames Los cigarros Y se volvió a ir Se me hubiera enviado Ya no lo he visto Otra vez se volvió a ir Bueno pero lo bueno Es que es fiel Al vicio Al tabaco Está vivo compadre Que es lo importante Supiste Oye la verdad Que bonita historia compadre Yo no me voy a dar Ahorita todos Nos hemos dicho Este Que Y ahorita el dinero Está en la calle compadre Desgraciadamente Yo ando todo jodido Sin lando ahorita Pues salte a buscarlo Mientras Te van a trabajar A las tres de la tarde ¿Qué te pasa? Mira mira ¿Qué? Yo traigo un Uber compadre Una chinga todos los días Ah sí A huevo Y te ha tocado jalar Con madre y todo Sí claro Y deberías ir a los afuera A los tables ¿Eh? Ahí hay un chingo de gente Una vez Una vez compadre Este andaba ahí chinga Y subí tres Tres morritas Tres teiboleritas Bien guapas ¿A poco? Y pues de emoción De ver bien bonitas A las morritas Cuando me pasé El semáforo en rojo Ahí en Madero El tránsito Y dice el vato ¿Qué onda? Digo no pues nada Es inspección de rutina Y sacó una lamparita Y le usó una teibolera ¿Usted qué se dedica? Dice la morra Soy doctora Ah chingón A la segunda ¿Usted qué se dedica? Soy abogada A la tercera ¿Y usted qué se dedica? Soy arquitecta Dica chinga Bueno resulta que la puta soy yo Eh pero una vieja de esas Una vieja de esas La agarras y Tan profundas 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 Están profundas Por ahí se va la casa El carro El dinero Todo El boletín Todo lo que le cabe Compare No no Taco el madre Saludos a A todas esas muchachas Que la verdad Nos alegran De repente el día Nos alegran Este momento En el cual estamos ahí Despierta en el que está dormido Despierta en el que está dormido Por eso Baje en Instagram Yo hace 15 días Iba a ser papá Compare Sí pero mejor se lo eché En las nalgas ¿Para qué me arriesgo compare? ¿Para qué me arriesgo? Oye Sí Paco Ahí disculpa Los pinches pendejales Paco Pero pues es que Lo traemos ya en la sangre Así como tú traes la música Nosotros traemos la comedia Que para ti Ha sido difícil ser comediante ¿O no compare? La verdad no A mí Yo nada más cuando empecé Mi mamá me decía No te quiero ver Haciendo el ridículo Y aquí me tienes Sí Y me decía Nunca vas a ser una vida En la vida ¿Cuánto la vida me fue de Paco? Un día La directora La maestra de De Pues siempre tenemos Una maestra mamona Era la maestra de filosofía Y me dijo Que daba orientación vocacional O sea Lo que vas a hacer De cuando estés grande Y me dijo Tú no tienes futuro Así me dijo Y dije Ok está bien Dijo Y si llegas a ser alguien En la vida Va a ser alguien Que siempre esté llamando La atención de todos Hablando Hablando Y dije Pues no se equivocó No se equivocó Aquí estoy hablando Y hablando Pero yo Yo cuando Cuando yo trabajaba En la calle Yo decía Qué chingos estoy haciendo Aquí Todos los días De mi vida Acá que trabajaba En la calle Hace 23 24 años Que dejé De trabajar En la calle Y decía Qué chingados Hago aquí Todos los días De mi vida Hoy digo Gracias a Dios No trabajo en la calle Y mis hijos No tuvieron necesidad De hacer Lo que yo hacía En la calle Porque no me gusta Esa escuela Para ellos O sea Se van Y vale madre Se van por cigarros Y ya no regresan Por cierto El señor Paco Barrón Dice que estudió La preparatoria Normal Un saludo Para una vecina Que estudió La secundaria abierta Y la primaria Y todo Y luego después Salió embarazada Y ¿Ya la has visto O no la has visto No, no la he visto El otro día Una pinche vecina ¿Tienes vecina? Usted señor ¿Tiene vecina metiche? Sí, cómo no Dos tenemos Una pinche vecina metiche Güey El otro día Así era En el portón de la casa Así Y la vecina Ya lo vi Vecina Ya lo vi Y anoche Toda la noche Se oía la recámara De usted La cabecera Por mi ventana Su mujer Gritaba Más, más Dije Señora Voy llegando De viaje ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Y todavía estás Con ella, compadre? ¿Con la vecina? No No, no, no Con la señora tuya Pero esa vecina Es bien metiche Güey Un día llegué corriendo Bueno, no llegué corriendo Porque iba en mi carro Entonces llegué en el carro Dejé la puerta abierta Me bajé Y la vecina ¡Ay! ¡Andan mal los pasos! Que me ando cagando Pinche vieja metiche Regresé, güey Y la señora Así, mira Asomándose Para el carro Para el señor de los cielos Tomado Carrillo Sí, sí, sí Asomándose Y dije Cuando la vi así, güey Así, dije Che vieja La voy a culear Y un día también La voy a asustar Y me dijo ¿Verdad que si andan Mal los pasos? Le dije Sí, ando en mal los pasos La señora así Dijo ¿Y a qué se dedica? Le dije Vendo órganos humanos Dijo Ay, no tiene corazón Le dije No me han llegado Saludos a todos los vecinos Comparen Que les quiero Mandar un saludo Muy especial a mis vecinos Sí Por siempre estar a mi lado Ah Apúntala, apúntala Y dice Pues se te ven los huevos, Julián Hay de todo, comparen Hay de todo Me imagino que aquí El señor Paco Es el que El vecino gorroso Imagínate tocar el acordeón A las 3 de la mañana No, no Ni chance hay, güey Ni chance hay Ya quisiera No Todos los vecinos Oye a Paco Barrón ensayar Sí, a huevo Y así Saliendo en la cochera Está ensayando Paco Barrón Vamos a mamarnos Vamos a por un cartoncito Y la chingada Saca la bocina Mejor te vas a escuchar a Paco Ya sé Botoncito, gracias, comparen Gracias por estar aquí Dejo gracias, eh Ahí el polimita que tuviste Hace rato En el transcurso del día Este La verdad que estés todo muy bien, comparen Muchas gracias Te estoy de todo corazón Que sigas en los escenarios Que sigas divirtiendo la gente Porque la verdad La gente te quiere Te aprecia bastante Y échamele muchas ganas, güey Porque Quiero ir a tu próximo 50 aniversario O sea, que sean 100 Órale, ya está Ni que fue Oscar Burgos, güey Ya va Burgos tiene ciento qué 127, güey Antes de Cristo, güey Ese pinche Burgo ya Ese güey ya se duerme con traje Por si no amanece A Oscar Burgos le decimos El King Kong ¿Por qué? Siempre se queda con la más chiquilla Zanjoditas, güey Zanjoditas, zanjoditas Cuando era niño Usaba una estampita de Oscar Burgos Para que lo cuidara Y ahí la trae zanjoditas Todo bien ¡Tacos, güey! ¡Tacos, güey! También vamos a estar aquí Desde el garage de Tito Ranchero Omar, tus redes sociales Primeramente que enuncie tus Muchísimas gracias por la invitación Mi querido Tito Gracias Omar Señor Paco Barrón Un gustazo Un gustazo compartir con todos ustedes Señores Buenísimos músicos Los sigo y los respeto Este, mis redes sociales Todas son Botoncito Show TikTok, Instagram, Facebook Y la Ouija La Ouija también También es Ouija Sí, también Ouija No, TikTok, Instagram, Facebook Y TikTok Ok, muy bien Botoncito Show Bueno, que me sigan Mis redes sociales Que es Omar Espinosa Oficial Espinosa con S las dos Omar Espinosa Oficial En Instagram, TikTok Y Facebook Y que me contraten Por WhatsApp 8120 150132 8120 150132 Redes sociales De Paco Compare ya La raza ya sabe Pero para que lo digas Tú, compare Claro, sí Es este Bueno, la página oficial De Facebook Paco Barrón Y sus Nordinos Y la página de Instagram Paco Barrón Oficial Y nos vemos este 25 de octubre Ahí en el Corral Oeste Club Saludos también Un rapidito Así para Juan Ochoa De Reynosa Para César Sainz De Tepito Para Leo Llamas De Dallas Para Armando Valdés También Para Roberto Cortés De Ciudad de México Para Arturo Guevara Para Johnny Para Anny Galindo Que siempre nos ve También Juan Carlos De Acuña Zenaida López Alabama También Ramiro Morales De Chihuahua Guillermo Ramírez De Phoenix, Arizona Para Mayani Bueno, para toda la raza Que está conectada ahí De verdad, gracias Por ser parte Del garage De Tito Ranchero Vámonos con una rolita De mi compadre Paco Barrón Y sus norteños Clan Y así Ahorita regresamos Para despedirnos Tú mandas, compadre Claro que sí Claro que sí Quien se llama contigo Contigo, sin ti Venga Para qué Para que llorar un río Si tu corazón no es mío No hay derecho Y razón Para qué forjar un sueño Si estás solo alimentado De ilusión No he venido a reprocharte Es más, quiero recordarte Que en mi alma no hay rancón Voy a ser feliz Conocir tu amor Puedo ser feliz Conocir tu amor ¿Cómo dice? Y voy a ser feliz Contigo, sin ti Ya sufrí todo Y es por ti Que voy a ser feliz Contigo, sin ti Yo no sabía olvidar Pero atrever Pero atrever Lo tengo sin ti Voy a ser feliz Seguro Ya lo sé Ya lo sé Que ahora es venirme Otra vez has de decirme Que donde vas Que donde vas Que donde te amos Lo mejor que se no me ceres Voy a buscar De las mieles De otra flor Pero no, no quiero herirte Es más, voy a arrepentirte Que en mi alma no hay rancón Voy a ser feliz Conocir tu amor Puedo ser feliz Conocir tu amor Y voy a ser feliz Contigo, sin ti Ya sufrí todo Tanto y es por ti Que voy a ser feliz Contigo, sin ti Yo no sabía olvidar Pero aprendí Contigo, sin ti Contigo, sin ti Gracias, Paco Barrón Y sus norteños clan Gracias, Botoncito Gracias, Omar Espinoza Woodward Por haber hecho posible Un programa más Así nos despedimos Desde el canal De Tito Ranchero No están echándole, no están loqueando Aquí sale, ¡vámonos! Aquel que vaya pasando Que llegue no pasa nada Echamos la cervecita Y se arma la carne asada Aquí en el garage del visto Echamos la platicada El vecino que se asome Y el perro